Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 411 Feliz Año Nuevo Chino la selección del empleado destacado había terminado. Todos desearon el otro feliz año nuevo y se fueron, preparándose para regresar a casa para las vacaciones. Pei Kian estaba a punto de irse cuando Li Yada lo alcanzó. Jefe Pei, espere. Tengo algunas preguntas sobre las vacaciones. Pei Kian se detuvo y sonrió. Dime si tienes algún problema. Si son problemas que se pueden resolver con dinero, puede ir al departamento de finanzas para obtener un reembolso. No necesitas pasar por mí. Li Yada vaciló. Jefe Pei, ¿podemos posponer este viaje un poco? El Año Nuevo Chino llegará en unos días. El festival de primavera debe ser escalonado, ¿verdad? Ahora soy la persona a cargo del departamento de juegos. Mucho trabajo no puede ser a tiempo si tuviera que tomar este descanso de un mes. Mi pensamiento es esperar hasta después del Año Nuevo. Haré algunos arreglos para que el departamento de juegos se vaya de viaje del 1 al 31 de marzo antes de finales de febrero, ¿está bien? Pei Kian lo pensó un poco. Li Yada no fue sin razón. Habría un acuerdo el 31 de marzo. Todo el mes de marzo fue un período crítico para que GOG refinara los detalles del juego y mejorara la calidad del juego. GOG había comenzado su fase de prueba y se había configurado el marco. No habría un caso de tener un desarrollo de juego sin terminar y retrasos en la resolución. Si Li Yada se iba de viaje después del Año Nuevo Chino, pasarían unas dos semanas antes del asentamiento. Cuando eso sucedió, podría haber algunos cambios drásticos. Sería más ventajoso para Pei Kian si viajaran en marzo y regresaran después del asentamiento. Pei Kian estuvo de acuerdo fácilmente cuando pensó en eso. Está bien, entonces pospóngalo hasta el 1 de marzo. Gracias, jefe Pei, por su comprensión. Li Yada se subió las gafas por el puente de la nariz y se fue. Pei Kian se sintió un poco extraño inmediatamente después. ¿Por qué necesitaba la comprensión del jefe Pei para posponer las vacaciones? Algo se sintió mal. Hermano Kian, ¿cuándo vas a regresar a casa? Mayan mordió con hambre una caja de chocolate. Nunca pensó que ganaría el tercer lugar de la selección de empleado destacado. Puede que no haya ningún premio sustancial, pero estaba muy feliz. Sintió como si su trabajo hubiera sido reconocido unánimemente por todos en Tengada. Me voy después de empacar algunas cosas por la tarde, dijo Pei Kian a la ligera. Su actitud hacia Mayan fue un poco fría, no solo porque la inversión de Mayan en Ioi lo lastimó profundamente, sino también porque los resultados de Mayan en los exámenes lo aplastaron por completo. Pei Kian estaba muy enojado cuando pensó que pasó tanto tiempo revisando, pero no lo hizo mejor que Mayan. Mayan no notó los cambios sutiles en la actitud de Pei Kian. Masticó el chocolate y dijo. Está bien, hermano Kian, nos vemos el año que viene. No dediqué mucho esfuerzo a Dream Realization Ventures debido a los exámenes. Haré todo lo posible para invertir en algunos grandes proyectos rentables cuando regrese el próximo año. Pei Kian se quedó sin palabras. Pei Kian comenzó a guardar sus cosas después de regresar a su casa. Solía guardar todo lo que pudiera revelar su identidad cuando regresaba a casa anteriormente. Llevaba un conjunto de ropa aparentemente barata a casa, nosotros. Sin embargo, Pei Kian eligió deliberadamente ropa más nueva. También cambió su teléfono celular y computadora. Debería darles a sus padres una pista ahora. La casa que compró podría entregarse a finales de febrero o principios de marzo. Eso fue muy pronto. Es posible que sus padres no puedan llevárselo todo de una vez si les dice que compró una casa. Definitivamente habría muchas preguntas. Les daría algunas pistas de antemano, que su hijo estaba ganando dinero y estaba ganando bastante durante el Año Nuevo Chino. Pei Kian había pensado en una buena razón de antemano. Él diría que Fei Wang Works Pace estaba funcionando bastante bien recientemente. Ahora también formaba parte de la dirección de Fei Wang Works Pace. Sus ingresos mensuales de diversas fuentes alcanzaron los 15.000 yuanes. El primer depósito de la casa también se había pagado con sus bonificaciones. Aunque todavía tenía que pagar todos los meses, no iba a ser una gran carga. Eso no se puede decir que sea mentira. Pei Kian solo dijo una verdad a medias. Uno a los desarrollos en Fei Wang Works Pace fueron bastante buenos. Eso no estuvo mal, ¿verdad? Pei Kian ahora formaba parte de la gestión de Fei Wang Works Pace. Eso tampoco estuvo mal, ¿verdad? El promedio de 15.000 yuanes mensuales tampoco fue un gran problema. Incluso fue subdeclarado. Pase lo que pase, haría todo lo posible por no ser demasiado destacado cuando les habló de los recursos financieros para la casa. Esperaba evitar problemas innecesarios. Al mismo tiempo la clase de estudio en Zong Dian Chinese Network en Jingzhou también comenzó sus vacaciones. La clase comenzó oficialmente el 17 de enero durante un mes, por lo que terminaría el 17 de febrero. Sin embargo, no podía faltar la festividad del Año Nuevo Chino. La red elegiría su segundo grupo de autores después del 17 de febrero. Las dos clases se llevarían a cabo sin problemas. Eso fue porque la clase fue sólo una fase de prueba. Aún no se había confirmado por completo. Esta clase se convertiría en un pilar si se confirmara que hubo una gran ayuda para los autores. El período puede extenderse del actual mes a tres meses. También se eliminaría si continuara durante algún tiempo y descubriera que sólo estaba gastando dinero sin mucho uso. Sin embargo, esta clase parecía un éxito de la situación actual. Los autores que participaron en las clases se estaban despidiendo. Hermano Kui, me voy. Esperaré tu nuevo libro durante el Año Nuevo. Sólo publique en el chat grupal si surge algo. Big Boss, recuerde enviar paquetes rojos en el grupo. Minyu Hu, no olvides escribir una recomendación para mi libro. Kui Heng también se estaba despidiendo de ellos. Podría ser un observador especial en Tengda Corporation, pero todavía era parte de la clase. Kui Heng sólo se dirigió al aeropuerto en taxi después de recibir recomendaciones de algunos autores con peso para su nuevo libro. De repente tuvo una inspiración mientras estaba en el taxi. No pudo evitar querer escribir, por lo que sacó su cuaderno de su bolso y abrió un nuevo documento. Insertar título. El juego de las mariposas. Había estado reuniendo materiales con el Tengda Living Fossil Baoshu durante los últimos días antes de las vacaciones. Llegó a conocer algunos datos bastante interesantes sobre Tengda cuando se fundó. Eran cosas que podía escribir en su libro. Rápidamente escribió la primera línea, dando vida a la historia. Un, puedo escribir algunas versiones de esta apertura durante los próximos tres días para ver cuál es la mejor antes de modificarla un poco. De esta manera, podré publicar la novela el primer día del Año Nuevo chino como mi saludo de Año Nuevo para todos. Los ojos de Kui Heng brillaron como si hubiera una especie de vítores, una especie de llamada del alma. En Tengda Gamesli Yada llamó a los tres recién llegados del departamento de juegos para organizar sus tareas de antemano. Eran Ush y Anbin, Minghing Chao y Zan Nan. Fueron los tres que pasaron la prueba de compatibilidad de Tengda Spirit en su primer intento. Es posible que Boss Pay no haya recompensado a estos tres, pero Li Yada sintió que debían tener algo diferente a los demás, ya que podían pasar la prueba de compatibilidad del espíritu Tengda de una sola vez. Los talentos identificados por Boss Pay naturalmente deben recibir tareas importantes. Me voy de vacaciones en marzo. El departamento de juegos quedaría a su cargo entonces. Shian Bin, siento que tienes la mejor comprensión. Lo llevaré a familiarizarse con el flujo de trabajo después del nuevo año y luego con el trabajo de un planificador jefe. El progreso del trabajo será impulsado por usted en el futuro. Hing Chao, tienes experiencia en el departamento de finanzas y tienes una buena base en matemáticas. Obtenga orientación de Brother Bao sobre el problema de diseño del sistema de GOC. Usted será responsable del equilibrio del diseño del sistema. Li Yada finalmente miró hacia Zang Nan, la única mujer de los tres. Solías hacer diseño de moda. Estarás a cargo del diseño de la piel de los héroes en GOC. Hermana mayor Li, no se preocupe, he estado trabajando en el diseño del sistema y debería ser capaz de dominarlo en poco tiempo, dijo Min Hing Chao de inmediato. Zang Nan asintió. He diseñado algunas máscaras nuevas recientemente. He recibido muy buenos comentarios. Enviaré estos manuscritos de diseño a nuestro equipo de arte subcontratado para que hagan la piel de estos nuevos héroes. Solo Ush Yanbin dudaba un poco. Hermana mayor Li, voy a ser jefa de planificación solo dos meses después de unirme. Eso está bien. Li Yada sonrió. No hay problema como crees que fueron elegidos los anteriores jefes de planificación de Teng D'Agamesh. Ush Yanbin, ¿eh? Li Yada dio una sonrisa larga y significativa. Desde Wansibo hasta Looming Lian y Li Yada cada uno no tenía mucha experiencia antes de convertirse en planificador jefe. El departamento de juegos tenía muchos empleados mayores. Algunos de ellos estaban incluso más calificados que Li Yada. Sin embargo, todos estaban acostumbrados a sus propias responsabilidades y no estaban interesados en ser un planificador jefe. No sentían que un recién llegado como jefe de planificación también fuera inapropiado. Ninguno de los principales planificadores del departamento de juegos de Teng D'Agamesh tuvo experiencia. Li Yada sonrió y palmeó los hombros de Ush Yanbin. No se preocupe. No se presione demasiado. Ser un planificador jefe es mucho más fácil de lo que cree. Definitivamente serás bueno si lo das todo. Está bien, vete a casa si no hay nada más. Los familiarizaré con los detalles del trabajo después de Año Nuevo. Todos, Feliz Año Nuevo Chino. Capítulo 412 Bendición para el Festival de Primavera 2 de Febrero. Nochevieja China Pei Kian yacía en el sofá, tocando su teléfono celular como un lisiado. Sus padres también estaban mirando las pantallas de sus teléfonos celulares. Tomaban paquetes rojos y enviaban mensajes de voz para desearles a los demás un feliz Año Nuevo. La tecnología de los teléfonos móviles había mejorado enormemente en este mundo. Era mucho más avanzado de lo que pensaba Pei Kian. Todavía estaban llamando y enviando mensajes hace unos años, pero todos habían avanzado a usar sus teléfonos para enviar paquetes rojos en los últimos dos años. Los paquetes rojos de las generaciones anteriores solían costar unos pocos yuanes o centavos. Rara vez superaban los 50 yuanes, enviando solo una buena intención. Los padres de Pei Kian empezaron a sospechar de la ropa nueva y la computadora que había traído a casa. Sin embargo, ya había preparado su razonamiento. Puede que no sea perfecto, pero había allanado el camino. Sabían que Pei Kian estaba trabajando en Fei Wang o Expace anteriormente. El espacio de trabajo de Fei Wang se estaba desarrollando a buen ritmo recientemente, así que se las arregló para salir mal. La mayoría de las personas se jactan de su puesto e ingresos de todos modos. No pensarían que Pei Kian tendría ninguna razón para hacer lo contrario. Antes de por lo tanto, no estaban demasiado preocupados por el dinero sino por la casa. Pei Kian había enfatizado repetidamente que la casa fue comprada para ellos, pero obviamente no tenían ese pensamiento. Querían que fuera la nueva casa de bodas de su hijo. Pei Kian, por lo tanto, no dijo más. Déjalos decir lo que quieran. Parecía que no le bastaba con comprar una casa. Tuvo que comprar otro para que se quedarán en él y con facilidad mira cómo habían salido las cosas olvídalo, haré todo lo posible para perder más dinero en este ciclo entonces. Pei Kian comenzó a jugar con su teléfono celular con este pensamiento en mente. Veía el programa de Año Nuevo de forma intermitente. Pei Kian había olvidado qué programas estaban en marcha durante el programa del Año Nuevo Chino 2011. Sin embargo, estaba seguro de que nunca antes había visto estos programas después de ver algunos de ellos. Los programas habían cambiado, las celebridades habían cambiado. Sin embargo, el aburrimiento persistió. Como era de esperar, todos se quejaban de que el programa de Año Nuevo volvía a ser aburrido. Pei Kian no expresó mucha emoción. Sabía que los programas de Año Nuevo empeorarían con el paso de los años. Estaba deslizando su teléfono celular con aburrimiento cuando de repente recibió un mensaje de Chang Yu de Ototechnologies. Jefe Pei, gracias por su continuo apoyo durante el año anterior. Espero que Tengda logre un gran éxito durante el Año Nuevo y gane tanto como sea posible. Espero que el teléfono celular de Ototechnologies pueda venderse en grandes cantidades y superar a los teléfonos celulares de Shenhua y comprar más que Pineapple. El rostro de Pei Kian se oscureció cuando vio este mensaje. ¿Cuál es el significado de este? ¿Este Chang Yu, maldiciéndome durante el Año Nuevo Chino? Sin embargo, escuchó un vídeo de su teléfono celular justo después del mensaje. Paquete rojo. Los ojos de Pei Kian se iluminaron e hicieron clic en él para recibirlo. Mil yuanes. El vicepresidente Chang es un deporte. Fue la decisión correcta cazar furtivamente al vicepresidente Chang. Pei Kian estaba muy feliz. Inmediatamente se olvidó de la infelicidad que sentía en ese momento y rápidamente respondió. Feliz Año Nuevo Chino, vicepresidente Chang. Todo tipo de sonidos de paquetes rojos vinieron después de que respondió Chang Yu. Vos Pei, feliz Año Nuevo. Espero que Vos Pei se vuelva más guapo en el Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, espero que todos tus deseos se hagan realidad. Deseando buenos vientos en el negocio de Vos Pei y ganar mucho dinero. Algunas bendiciones lo hicieron feliz y otras no lo hicieron tan feliz. Sin embargo, Vos Pei no era alguien mezquino y no basaría el desempeño de un empleado en sus deseos. Definitivamente los juzgaría en función de sus paquetes rojos. Pei Kian se dio cuenta de que los empleados mayores eran mejores después de todo. Chang Yu, Zhang Yuan, Wu Bin y similares le dieron un mínimo de 500 a 1000 yuanes. Los empleados más jóvenes como Lu Ming Lian y Mai Rikun generalmente dieron 188 yuanes, 1-188 en mandarín podría leerse como fácil de prosperar, como un signo auspicioso para el Año Nuevo. Tal vez sintieron que al jefe Pei no le importaría cuánto dieran de todos modos estaba muy cabreado por el mensaje de Wang Shibo. El jefe Pei no necesita dinero, así que no pasaré de moda para darte un paquete rojo. Definitivamente trabajaré duro el próximo año para traer gloria a Tenggara. Pei Kian casi quería despedir a Wang Shibo en el acto por el mensaje. ¿Era esto algo que diría un humano? Dijo cosas como Vos Pei no necesita dinero y trabaja duro el año que viene. Desafío. Este fue un desafío flagrante. Sin embargo, decidió perdonarlo después de pensarlo. Era Año Nuevo. Estaba redactando una respuesta cuando llegaron nuevos saludos. Lin Wan, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, jefe Pei. El progreso del juego y de los teléfonos móviles no va demasiado bien, pero tenga la seguridad, Vos Pei. Haremos todo lo posible para completar la misión. Espero seguir trabajando bajo la sabia dirección de Vos Pei en el Año Nuevo. Bip. Se le enviaron 8888 yuanes. El mensaje de Lin Chang llegó inmediatamente después. El mensaje de Lin Chang fue mucho más simple en comparación con el de Lin Wan. Jefe Pei, suelta el cambio. Bip. 18888 yuanes. La boca de Pei Qian casi no podía cerrarse de la risa. ¿Qué era la hermandad? ¿Qué era un amigo? Esto era. Vos Lin fue increíble. Pei Qian no tenía ganas de dejar ir a Lin Wan en ese instante. ¿Lin Wan daría esos paquetes rojos durante los festivales si volviera? Sin embargo, sus pensamientos cambiaron. No, Lin Chang le envió más. Pei Qian recibió todos los paquetes rojos en poco tiempo y respondió. A Lin Wan. Feliz Año Nuevo. Has trabajado demasiado el año pasado. Tienes que descansar más el próximo año. No estés tan cansado. Te doy otros 10 días de licencia pagada. Tienes que usarlos todos. A Lin Chang. Lin Chang, no te preocupes. Haré los arreglos para que eso suceda después de Año Nuevo. ¿Enviar paquetes rojos de vuelta? Imposible. Los paquetes rojos eran sentimientos sinceros. Tú me envías y yo te envío. Era algo que harían las tías de la generación anterior. ¿Fue algo que hizo la generación más joven? Además, Vos P.I. les había estado dando todo tipo de beneficios y bonificaciones. Obtener unos cientos a miles en un paquete rojo ahora no era algo irracional, ¿verdad? Por supuesto, fue porque el sistema no aprobó gastos como paquetes rojos. El jefe P.I. se habría arruinado con solo dar a algunas personas paquetes rojos si hubiera seguido el estilo de Lin Chang basado en su lamentable riqueza personal. Dar solo unos pocos cientos de yuanes tampoco encajaba con el estatus de Vos P.I. Por lo tanto, preferiría no dar nada. Sin embargo, nadie se sentiría mal por Vos P.I. Los mensajes de otras personas llegaron en poco tiempo. Un asistente Shin, le deseo a Vos P.I. una familia armoniosa que siempre esté feliz y segura. Espero que el espíritu Tengda se extienda a todos los departamentos en el nuevo año. Paquete rojo 666 yuanes, Tang Yisú, mayor, deseando que puedas comer todo tipo de comida deliciosa. Esperando que no olvides todos los buenos sueños que tuviste, deseando que siempre sientas que es viernes por la tarde y que siempre seas tan puro como un niño. Paquete rojo 99,9 yuanes, Pei Kian estaba encantado. Mire la comprensión del asistente Shin. Sabía que lo que más me interesa es saber si todos pueden comprender mejor el espíritu Tengda o no, no si Tengda podría ganar más dinero. Este paquete rojo de 666 yuanes también fue muy bueno. Las bendiciones de Little Tan también fueron bastante ordenadas. Este 99,9 yuanes fue una gran muestra de su parte considerando su situación. Pei Kian hizo una excepción y le devolvió a Little Tan un paquete rojo de 999 yuanes. Gracias. Una pequeña ficha. Úselo para su familia. Pei Kian estaba muy ocupado aceptando todos los paquetes rojos. Era elástico y se movía. No adoraba a sus empleados por nada. Recordaron la bondad de Boss Pei durante el año nuevo después de ser tan amables con ellos en tiempos normales. Boss Pei le había dado tantos beneficios. Finalmente llegó el momento de ver algunos retornos. Muchos otros también enviaron sus paquetes rojos como Mai Yang, Ruan Wang Hian, el maestro Kiao, Zush y Aoze, Lin Kan Ronglish y había demasiados. La cantidad en los paquetes rojos también varió. El que tenía el mayor valor nominal era Boss Li. Dio 10.000 yuanes de una vez. Otros dieron decenas de yuanes y cientos de yuanes. Sin embargo, a Boss Pei no le importaba. Quien le dio el paquete rojo eran buenos camaradas. Calculó los paquetes rojos que recibió y se dio cuenta de que había recibido más de 60.000 yuanes. Logró responder a todos ellos solo después de las 10 de la noche. Se frotó los hombros ligeramente doloridos mientras no podía evitar suspirar. Si tan solo el asistente Shin pudiera ayudarlo a responder a todos estos mensajes ahora. Se volvió hacia sus padres, quienes todavía estaban arrebatando paquetes rojos. Darse prisa. El segundo tío me envió un paquete rojo de 200 yuanes. Agarré 5 yuanes. Estoy enviando uno de 50 yuanes. Míralo y cógelo, te lo envío ahora. Cogí 1,5 yuanes. Tu suerte es realmente mala. 1,5 yuanes también es dinero, de acuerdo. Pei Qian negó con la cabeza. Suspiro, los ancianos también se divirtieron. Pei Qian holgazaneaba en el sofá después de recoger todos los paquetes rojos. Abrió la aplicación Zongdian Chines Network, queriendo encontrar un libro al azar para leer y poder matar el tiempo. Miró a su alrededor y vio el mensaje de Kuigen a su lector después de terminar el libro hace unas horas. ¿Eh? ¿No es este el libro de los enseñables? Genial, debería terminar. Pei Qian estaba encantado. Este Kuigen dio aviso de que iba a terminar su libro después de experimentar el espíritu Tengala. Terminó su libro después de una semana. De hecho, este libro solo tenía 800.000 caracteres. Podría haber estado dudando al principio, pero lo terminó de manera decisiva después de aceptar el nombramiento de observador especial. Mira, qué atrevido. Pei Qian miró los comentarios debajo de la nota. Este vago perezoso se está volviendo loco de nuevo. ¿No eres un autor pésimo si terminas el libro con 800.000 palabras? Para ser precisos, son 830.000 palabras. Probablemente sean 400.000 palabras como máximo si eliminas todos los rellenos. Creo que todavía está bien. Los agujeros están casi todos llenos. La historia es bastante completa. El que está en la parte superior, es por lectores como usted que se complacen fácilmente con la cantidad de autores. La basura es basura, la basura es basura. Sugiero boicotear a este vagabundo y su nuevo libro. Es decir, ¿cómo se llama ese nuevo libro? ¿El Juego de las Mariposas? Nunca voy a leerlo. ¿Nuevo libro? Pei Qian inmediatamente se volvió cauteloso. De hecho, había un preludio de un nuevo libro en las notas después de una lectura cuidadosa. Se llama El Juego de las Mariposas, ambientado en una ciudad urbana. Sin embargo, no muchos de los lectores estaban prestando atención al nuevo libro. Todos criticaban a Quijen. Eso era normal. Quijen había estado escribiendo la novela de Xuan Wang, por lo que todos sus lectores eran fanáticos de Xuan Wang. No les interesaban los temas urbanos. Eso no solo no atrajo a los lectores antiguos, sino que muchos de ellos incluso fueron a la sección de comentarios del nuevo libro para disuadir a los lectores de leer. Dijeron que el autor no era confiable y advirtieron a todos que no cayeran en una trampa. Pei Qian estaba preocupado al principio, pero inmediatamente se sintió seguro después de leer las críticas. Quizás lo estoy pensando demasiado. Un leopardo nunca cambia sus manchas. The Archable había sido un holgazán bien conocido en Zhongdian Chinesen Network. ¿Seguiría escribiendo su libro con ingresos estables y beneficios de un trabajo? Imposible. Podré perder mucho dinero y convertirme en un magnate si realmente pudiera escribir un libro en serio. Capítulo 413 El jefe Pei no guardaría rencor, ¿verdad? Al mismo tiempo, Maji Kun había estado pendiente del nuevo libro de Quijen. Aunque Maji Kun ya era el CEO de Zhongdian Chinesen Network y solo los editores del editor en jefe deberían haber estado siguiendo de cerca los libros, ahora era el año nuevo chino. Maji Kun no tenía mucho más que hacer en casa. Maji Kun había oído hablar del nombre de Quijen como autor hace mucho tiempo. Conocía la oscura historia de este último. Aún así, no importa qué, Quijen tenía talento. Un escritor talentoso pero perezoso vencería a un escritor sin talento que trabaja duro a ciegas cualquier día. Después de todo, la industria de la literatura en línea era una industria creativa. Muchas veces, no importaba lo rápido que se escribiera, pero importaba si se escribía bien o no. Incluso si uno escribiera muy rápido, solo producirían basura rápidamente a los ojos de los lectores si su contenido fuera malo. El juego de las mariposas acababa de empezar. Por supuesto, Maji Kun no pudo decir mucho de la sección de comentarios del libro. No se molestó en mirar allí. En cambio, comenzó a leer el libro. El ritmo al principio fue bastante rápido. Hubo una breve introducción al protagonista. Poco después, obtuvo sus poderes. Después de explicar brevemente cómo se podrían usar los poderes, comenzó la trama principal. En la víspera de Año Nuevo, Quijen subió cinco capítulos. Dentro de esos cinco capítulos, había completado un punto menor de la trama. Después de que el protagonista obtuvo los poderes en el juego de las mariposas, ayudó al primer actor secundario, un diseñador de juegos independiente, a cumplir sus sueños. La trama de ese primer segmento fue bastante sencilla. Actuó como una vista previa de los puntos principales satisfactorios de la novela. Un diseñador de juegos independiente, indigente y abatido había creado un juego independiente. El juego fue creado con material extremadamente simple, pero su jugabilidad fue bastante significativa. Sin embargo, dado que el diseñador del juego no tenía dinero para anunciarlo, nadie lo sabía. El protagonista descubrió al diseñador del juego mientras observaba el mundo paralelo. Por lo tanto, usó sus propios poderes para localizar a un App Master en el canal de juegos, hacer que el App Master descargara el juego casualmente y hacer que el App Master probara el juego. Con la ayuda de los esfuerzos publicitarios de App Master, el juego de repente se hizo popular. Las cosas se desarrollaron fuera del control del diseñador del juego, pero a través de todo eso, el diseñador del juego logró hacer realidad sus sueños. Lo que siguió a los cinco capítulos fue un aviso de Quijen. El aviso fue muy sencillo. Primero, se disculpó con sus lectores por lo que sucedió con su libro anterior. En segundo lugar, enfatizó que había pensado mucho sobre este nuevo libro. Prometió que su contenido sería emocionante y pidió paciencia a sus lectores. También informó a sus lectores que había decidido no salir de su casa después del Año Nuevo Chino, para poder subir al menos 10.000 palabras al día. Después de leer esto, Maji Kun pensó profundamente. Había escrito novelas en línea durante mucho tiempo. También había estado vigilando de cerca la forma en que se desarrollaban las novelas en línea recientemente. Hasta ahora, ya había aprendido un par de cosas. ¿Hubo problemas con esta novela? Por supuesto. Sin embargo, también tenía enormes ventajas. Por el momento, el mercado de la novela todavía estaba lleno de libros sobre jóvenes desamparados con un potencial ilimitado. La mayoría de los escritores usaron métodos simples y violentos para invocar sentimientos de tensión, enemistad y odio en sus lectores y para involucrar sus emociones. La mayoría de las novelas ambientadas en ciudades también estaban bien desarrolladas, pero ninguna de ellas salía de los mismos marcos. Muchos giraban en torno a soldados poderosos, flores del campus y renacimiento. Todos utilizaron el mismo punto tradicional, satisfactorio. Un actor secundario que intenta lucirse y acaba siendo derrotado por el protagonista. Sin embargo, Maji Kun pudo decir que el marco básico de The Buter Flea Game era muy diferente de las novelas que estaban de moda en este momento. Si pudiera mantener el ritmo rápido, hallaría un camino completamente nuevo por sí solo. La mayoría de las novelas en este momento todavía hacen uso de la llamada regla de los tres capítulos dorados. Es decir, hicieron uso de un ciclo establecido de opresión, obtención de poderes y victoria. No se puede criticar tal plan. Sin embargo, se había utilizado tanto que los escritores instintivamente querían vomitar cuando lo veían en nuevas novelas. Por otro lado, The Buter Flea Game había renunciado a este plan por completo. No había ningún indicio de opresión en los primeros capítulos, y el protagonista había obtenido sus poderes desde el principio. Es más, no parecía que la gente fuera a ser derrotada también. En cambio, la novela parecía estar elaborando su propia trama satisfactoria. Aparte de eso, la forma de la novela de satisfacer a sus lectores era completamente diferente a la de otras novelas. La forma en que la mayoría de la literatura en línea satisfacía a sus lectores ahora era mediante el uso de violencia pura. A menudo, significaba que el protagonista oprimido subiría al poder para derrotar a sus opresores. Sin embargo, The Buter Flea Game satisfizó sutilmente a sus lectores. A través de la bola de luz, el protagonista podría provocar pequeños cambios en un mundo paralelo, hacer uso del efecto mariposa y lograr resultados interesantes. Lo que hizo al protagonista un personaje tan atractivo no fue algo tan obvio como poder derrotar a sus opresores. En cambio, fue más reservado. Aún así, podría brindar a los lectores un disfrute y placer similar. Además, dejando de lado el sentido del ogro del protagonista, un lector aún podría sentir alegría al ponerse en la piel de otros personajes del libro, como el diseñador de juegos desamparado. Ese tipo de alegría hizo que la novela se sintiera como un cuento de hadas para adultos. Todos sabían que la mayoría de los diseñadores de juegos independientes carecían de publicidad y sus juegos fallaban el 90% de las veces. En realidad, la mayoría de los diseñadores de juegos independientes renunciarían indignados a sus propios sueños. Sin embargo, el diseñador de juegos independiente de la novela logró cumplir sus sueños gracias al efecto mariposa provocado por las acciones del protagonista. Para los lectores, sería muy satisfactorio. Si las novelas actualmente populares pudieran compararse con el cerdo estofado rojo, esta novela podría compararse con las rodajas de tomate más simples con azúcar. El cerdo rojo estofado estaba delicioso. Sin embargo, si en una mesa se llenaran diferentes tipos de cerdo rojo braseado, las rodajas de tomate con azúcar destacarían desde el momento en que se sirvió. Además de eso, Magikun parecía ver la sombra de Tengda en la nueva novela de Quijen. Podía sentir que Boss Pay había sido la inspiración detrás de esta novela. Después de todo, cuando Boss Pay creó Delonel y Desert Road, el maestro Kiao había sido quien había hecho que el juego se hiciera popular con un solo video. Usando las ganancias de ese juego, Boss Pay había creado Ghost General. Así fue como hizo el primer balde de oro que estableció Tengda Corporation. Por lo tanto, esta novela estaba especialmente cerca del corazón de Magikun. Desde este ángulo, Magikun pensó que el libro sería extremadamente popular en Sony Dianchines en Networks y estaba bien escrito. Sin embargo, ¿estaba el libro perfectamente escrito? Magikun no lo creía así. Todavía había margen de mejora. Si se hicieran las modificaciones adecuadas, el libro podría mejorar en un nivel completo. Fue igual de bueno. Como Kuygen aún no había escrito mucho, podía darse la vuelta fácilmente. Magikun tenía que asegurarse de cambiar tanto como fuera posible, tan pronto como fuera posible. Ante ese pensamiento, Magikun llamó a Kuygen. Jefama, estoy escribiendo ahora mismo. No se preocupe. Voy a escribir muy bien este libro. No lo dejaré en completo esta vez. Escribiré a menos dos millones de palabras. Antes de que Magikun pudiera hablar, Kuygen expresó su determinación. Jeje, adivina cuántas veces has dicho esto. La primera respuesta de Magikun hizo que Kuygen se callara de inmediato. Está bien, no te voy a llamar por eso. Magikun se rió y fue directo al grano. Iba a hablarte de tu nueva novela, de hecho, pero aparte de recordarte que la escribas bien y no la dejes incompleta, había algo más. Kuygen estaba atónito. Por favor, adelante, Bosma. Magikun respondió. Tengo algunas sugerencias. Déjame explicarte brevemente. Si cree que tienen sentido, puede modificar su libro. De lo contrario, no se preocupe. Toma en cuenta que estamos haciendo una lluvia de ideas y trabajando en equipo para hacer que esta novela sea lo mejor posible. Creo que tu novela tiene potencial. Por eso quiero asegurarme de que se perfeccione su contenido. Sintiéndose abrumado por el favor del jefe Ma, Kuygen dijo. Por favor, avísenme. Magikun organizó sus pensamientos y luego se los explicó a Kuygen en detalle. Puedo decir que Bospei fue tu inspiración para la primera mini trama. Tengda tiene muchas historias interesantes de las que inspirarse. Puedes usarlos como inspiración. Sin embargo, creo que no le has aplicado lo suficiente de tu talento artístico. Tengo dos sugerencias principales. Primero, creo que el protagonista, como puro observador, no está lo suficientemente involucrado en la trama. No hay nada de malo en hacer del protagonista una pura herramienta. Algunos escritores también hacen eso. Sin embargo, si puedes conectar al protagonista con la trama, será más interesante. Esto es lo que estoy pensando. La bola de luz que obtiene el protagonista no concierne a un mundo paralelo, sino a su propio mundo. Todo lo que hace el protagonista cambia de manera realista su mundo y mejora el mundo que lo rodea para mejor. Al mismo tiempo, el protagonista también puede beneficiarse de sus propias acciones. Por ejemplo, el protagonista podría terminar ayudando a cierto emprendedor a establecer un imperio multimillonario. Sin embargo, antes de que se establezca el imperio, primero podría comprar algunas acciones. Por lo tanto, podría aprovechar sus propias acciones y cambiar su propia vida. Además, mientras trabaja entre bastidores, el protagonista también podría conocer a los personajes secundarios en la vida real. Eso también agregaría algunos puntos interesantes a la trama. Aparte de eso, creo que podrías ajustar el tono del libro. Por el momento, la narrativa es bastante positiva, y los puntos satisfactorios miran a los lectores a la cara. Esto es lo que quiero decir. El protagonista apunta a hacer algo, lo hace y luego prospera. Creo que esta es una forma estable de escribir, pero puede que no sea tan atractiva para los lectores. En cambio, podrías considerar inyectar más oposición en la narrativa. Eso se sumaría a la naturaleza incierta del efecto mariposa, un giro a los puntos satisfactorios y más humor a la historia. En pocas palabras, será esto. El protagonista no quiere que suceda algo, ocurre un accidente, las cosas no salen como él planea y él prospera. Usemos su primera mini trama como ejemplo. Por el momento, así es como está escrito. Un diseñador de juegos independiente quiere tener éxito, el protagonista usa The Butterfly Game para ayudarlo y el diseñador de juegos independiente prospera. Después de modificar la narrativa, podría volverse así. El diseñador de juegos independiente nunca quiso prosperar, solo quiso crear un juego para antagonizar a la sociedad. El protagonista encuentra el juego interesante, usa The Butterfly Game para ayudarlo, y el diseñador de juegos independiente prospera. Al escribir, asegúrese de utilizar un tono humorístico. Eso haría que la trama de tu novela se destaque entre las tradicionales. ¿Lo entiendes? En el otro extremo de la línea, Kuigen permaneció en silencio. Era como si estuviera tratando de digerir todo lo que había dicho Mayrikun. Después de un largo tiempo, tarareó en aprobación y dijo. Jefa Ma, tiene mucho sentido. Pensé que me faltaba algo cuando escribí los primeros capítulos. Era como un plato que tenía todos los ingredientes y que se había cocinado perfectamente, pero aún le faltaba algo de sabor. Si puedo incluir esos dos puntos en mi novela, definitivamente será más destacado. Sin embargo tengo algunas preocupaciones, Jefa Ma. Mayrikun preguntó. ¿Eh? ¿Qué son? Después de algunas dudas, Kuigen respondió. Honestamente, Boss Pay fue mi inspiración para la primera mini trama sobre el diseñador del juego. Me pregunto si editarlo de la forma que sugieres haría que Boss Pay se viera mal. El jefe Pay no guardaría rencor, ¿verdad? Capítulo 414 Reanudar el trabajo antes? De ninguna manera. Mayrikun se rió como si acabara de escuchar la broma más grande del mundo. ¿Por qué tomas al Boss Pay? Boss Pay es tan magnánimo y visionario. Hasta ahora, Ubwind Logistics todavía está sufriendo pérdidas y, sin embargo, Boss Pay ha dicho una palabra al respecto. No. Todavía confía mucho en el líder de Ubwind Logistics. ¿Crees que Boss Pay sería tan calculador con algo tan pequeño como esto? Lo estás menospreciando. Después de pensarlo un poco, Kuigen se dio cuenta de que esto era cierto. Boss Pay fue tan magnánimo. ¿Cómo podría apilar la baraja contra Kuigen en una sola novela? Eso sonaba imposible. Muy bien, jefama. Lo cambiaré de una vez. Es bueno que no haya escrito tanto todavía, y no tendré que cambiar la trama demasiado drásticamente. Creo que puedo incluir las modificaciones muy rápidamente, dijo Kuigen con determinación. Mayrikun estaba muy satisfecho con la actitud de Kuigen. Parecía que este último se tomaba en serio la escritura esta vez. Esto es lo que estoy pensando. Si puedes subir constantemente cinco capítulos al día durante las vacaciones del Año Nuevo Chino, le diré a Kuigen que le dé a tu novela un lugar de recomendación por adelantado. Cuanto más rápido escribas, mejor lugar obtendrás. Intenta hacer de la novela la más popular del género urbano. Una vez más, Kuigen se sintió abrumado por el favor de Boss Ma. Bien, no hay problema. No iré a ningún lado durante las vacaciones. Me quedo en casa para escribir. Después de recibir el consejo de Mayrikun, Kuigen se sintió más motivado. Si incluso la alta dirección del sitio web recomendara su novela, todavía tendría que preocuparse por no recibir suficientes recomendaciones. Todo lo que Kuigen quería hacer ahora era escribir lo más rápido que pudiera manteniendo la calidad de la novela. Escribiría diez mil palabras por día y esperaría que esos lectores, que tenían la costumbre de buscar únicamente libros en las listas de recomendaciones, se engancharan a su novela lo antes posible. Menos mal que los jugos creativos de Kuigen fluían en su punto máximo. Antes del Año Nuevo Chino, había reunido mucho material de Teng D'Agamesh. Solo tuvo que procesar el material un poco antes de incluirlos en su novela. Todo lo que tenía que pensar era cómo escribir esas historias de manera más dramática para crear conflictos. Kuigen comenzó a tocar rápidamente su teclado. Incluso si mi familia pasa por diez demoliciones más, no me impediría escribir bien esta novela y completarla. El primer día del Año Nuevo Chino, Kuigen editó los cinco capítulos que ya había subido, así como los capítulos que ya había escrito. Después de confirmar que la historia fluyó, continuó escribiendo los capítulos siguientes. Para su sorpresa, Kuigen descubrió que adoptar las sugerencias de Mayri Kun había sido extremadamente efectivo. Cuando escribió antes, sintió que faltaba algo. Le hizo sentirse más osco mientras escribía. Incluso después de terminar los primeros cinco capítulos, había encontrado que la historia era imperfecta y había sentido que era necesario cambiar algo. Sin embargo, no tenía idea de que era exactamente lo que necesitaba cambiar. Por lo tanto, aunque Kuigen había estado escribiendo con bastante rapidez, también se había sentido inseguro. Ahora las cosas eran diferentes. Después de adoptar las sugerencias de Mayri Kun, Kuigen se dio cuenta de que podía entretejer historias interesantes y en tránsito que preocuparan al protagonista en la trama original. Su historia pareció fluir mucho mejor. Leyó los capítulos después de escribir y también se sintió más satisfecho. La persistente sensación de que había que cambiar algo había desaparecido por completo. Las palabras fluyeron naturalmente hacia Kuigen. Mientras sostenía su propia computadora portátil y escribía, todo lo demás a su alrededor pareció desaparecer. A medida que Kuigen subía más y más capítulos, los comentarios del libro también cambiaron. ¿Eh? ¿Cambió los primeros capítulos? La apertura no estuvo mal antes, pero esta apertura es mucho más interesante. Quería dejar de leer los libros de los No Show por completo, pero inconscientemente leí sus cargas más recientes. Maldita sea. Ay, puedes maldecirlo todo lo que quieras, pero tienes que admitir que los libros de los que no se presentan son realmente agradables de leer. Esta apertura es realmente atractiva. Podría volver a enamorarme. Te voy a preguntar si realmente puedes escribir dos millones de palabras esta vez. Olvídalo, no voy a tener demasiadas esperanzas. Escribe todo lo que puedas de repente, las novelas ambientadas en la ciudad me parecen tan interesantes. Eso es extraño. Pensé que la mayoría de los escritores perderían un montón de lectores después de cambiar a las novelas de la ciudad de las novelas de Shuanuan, pero muchas de estas identificaciones me resultan familiares. Sigues por aquí. Todos ustedes siguen diciendo que no leerán otro de los libros de este No Show, pero aún se están comiendo sus propias palabras. Este libro es realmente interesante. Es divertido y está lleno de trucos. Cambiar el mundo un accidente a la vez, eso me da un sentimiento sutil y cálido en mi corazón. Es realmente. Bueno. Estoy cansado de leer libros de Shuanuan y Xiangxia que giran en torno a matar familias enteras. No parece una mala idea probar algo nuevo de vez en cuando. Tienes mi voto. Si te atreves a dejar este libro incompleto, apareceré en tu puerta y te mataré. ¿Estás subiendo 5 capítulos al día para una nueva novela? ¿No tienes miedo de que no obtenga un lugar de recomendación? ¿Por qué debería preocuparse por eso? Esta nueva novela ya tiene un buen lugar de recomendación. Parece que el sitio web apoya intencionalmente esta novela. Es realmente interesante. Lo voy a compartir con mis amigos. 4 de febrero, segundo día del Año Nuevo Chino por la tarde. La brisa fresca pasó. De pie en la entrada del cibercafé no lejos de su casa, Pei Qian mantuvo los brazos abiertos, deseando que la brisa limpiara su cuerpo de ledor a cigarrillos. Ay, debería haber abierto una sucursal de un cibercafé de captura de peces cerca de mi casa antes Pei Qian se estremeció con la brisa, un pensamiento triste surgió en su mente. Realmente no había nada divertido que hacer durante el período del Año Nuevo Chino. Hoy fue el segundo día del Año Nuevo Chino. Pei Qian se había reunido con algunos de sus amigos y compañeros de clase cercanos de la infancia, y habían pasado un día entero juntos. Como no había muchas cosas que hacer en el pequeño condado, todos decidieron ver una película en un cine, almorzar y luego jugar juntos en un cibercafé cercano. Después de ver la película, Pei Qian tuvo sentimientos encontrados. Por supuesto, principalmente se sintió afortunado. Al principio, había planeado lanzar Tomorrow is Beautiful durante el período del Año Nuevo Chino. Había pensado que, dado que el Año Nuevo Chino brindaba una ocasión para que las familias se reunieran, más personas irían a los cines a verlo. Entonces, más gente lo disolvería y haría que fallara rápidamente. Además, muchas otras películas también se estrenarían durante este período. Había pensado que se darían muy pocas plazas a Tomorrow is Beautiful en los cines. Sin embargo, después de ver la película más esperada durante el período del Año Nuevo Chino ese día, Pei Qian solo tuvo un pensamiento. ¿Qué diablos es esto? Había olvidado que películas habían sido populares durante este período en 2011, pero ninguna de las que se proyectaban en el cine parecía que pudieran llegar a ser populares. Al salir del cine, revisó su teléfono celular y descubrió que el período del Año Nuevo Chino de este año no se consideraba una buena temporada para las películas. Todas las películas durante este período tuvieron calificaciones de menos de 7,0 en los sitios de venta de boletos. Pei Qian supuso que ninguna de las películas lograría generar ni siquiera 200.000 millones de yuanes en ingresos. Esto fue increíblemente impactante. Después de pensarlo más, Pei Qian se dio cuenta de que el período del Año Nuevo Chino solo se convirtió en una temporada popular para las películas debido a Journey to the West, con Kering the Demons de Stephen Chou en 2013. Este mundo era bastante diferente. Incluso las películas eran completamente diferentes de lo que recordaba Pei Qian. Por lo tanto, aunque el período del Año Nuevo Chino todavía se consideraba una buena temporada para estrenar películas, para empezar, no había muchas buenas películas. Ante ese pensamiento, Pei Qian comenzó a sentirse extrañamente asustado. ¿Qué pasa si lanza Tomorrow is Beautiful durante el período del Año Nuevo Chino y no genera pérdidas? No es que Pei Qian no tuviera confianza en su propia película. Sin embargo, las películas que se estaban transmitiendo eran realmente una tontería y necesitaba la ayuda de sus compañeros cineastas. Pei Qian pensó, quizás es bueno que no hayan podido lanzar Tomorrow is Beautiful a tiempo para el período del Año Nuevo Chino. Con suerte, uno o dos éxitos de taquilla se lanzarían al mismo tiempo que Tomorrow is Beautiful para que sus ventas se vieran afectadas. En cuanto a jugar juegos en línea con sus amigos no había muchos buenos cibercafés en el condado. Ya habían encontrado el mejor, pero allí no estaba prohibido fumar. Pei Qian casi se ahoga mientras jugaba. Solo podía decir que no había pensado las cosas lo suficientemente bien al principio. Solo había instalado una estación de Uwind Courier frente a la casa de sus padres, por lo que recoger sus paquetes sería conveniente para ellos. Ni siquiera había pensado en abrir un cibercafé para pescar peces en la puerta de su casa. Hablaré con Zhang Yuan sobre esto cuando regrese y le pediré que instale un cibercafé para capturar peces cerca de mi casa. No importa si incurre en pérdidas o genera ganancias. Al menos, podré jugar allí durante las próximas vacaciones del Año Nuevo Chino. ¿Eh? Eso no está bien. Zhang Yuan ya ha sido eliminado por el sistema de eliminación del primer lugar. Hablaré con el nuevo encargado de Fish Catching Internet Cace después de las vacaciones, luego Pei Qian se sacudió el olor a cigarrillos afuera, se despidió de sus amigos de la infancia y compañeros de la escuela secundaria, y luego se dirigió a casa. De camino a casa, Pei Qian pensó en su experiencia jugando en el cibercafé. Mientras pensaba en qué juego deberían jugar, sus amigos de la infancia y compañeros de la escuela secundaria se balanceaban entre Yoi y Igok. Obviamente, como juegos de batalla que se lanzaron más recientemente, Yoi y Igok fueron igualmente influyentes entre los grupos de jugadores. Aún así, todos decidieron jugar Yoi al final. Eso fue reconfortante para Pei Qian. De hecho, los ojos de la multitud eran agudos. Yoi seguía siendo un nivel mejor que Igok. Sin embargo, después de estar inmerso en el juego durante algún tiempo, Pei Qian se dio cuenta de que Yoi era muy diferente de LoL. Los héroes de ambos juegos no tenían nada en común y las operaciones de Yoi eran más complicadas. Además, para poder jugar a Yoi en China, tenían que utilizar un acelerador y conectarse a un servidor extranjero. Por lo tanto, el retraso fue bastante malo. Por supuesto, eso no afectó la popularidad del juego. Aparte de Fishcatch y Internet Café, muchos otros cafés de Internet habían instalado Yoi y Igok en sus computadoras en este momento. Los propietarios de cibercafés eran muy buenos para observar el mercado. Se aseguraban de instalar los juegos que parecían más populares entre los jugadores en el cibercafé de Lora. Además, Yoi se iba a actualizar hoy. Después de todo, Estados Unidos no celebró el Año Nuevo Chino. Mientras se acercaba a casa, sonó el teléfono celular de Pei Qian. Había pensado que era su madre, persiguiéndolo para ir a casa a cenar. Sin embargo, cuando recuperó su teléfono celular en la brisa fresca, Pei Qian descubrió que era liyada. ¿Eh? ¿Por qué me llamas hoy? Me estás enviando un saludo. Eso no puede ser. Ya me enviaste un mensaje la víspera del Año Nuevo Chino. Pei Qian tomó el teléfono, lleno de sospechas. La voz ansiosa de liyada sonó de inmediato. Jefe Pei. Creo que Yoi acaba de actualizar su juego. ¿Te diste cuenta de eso? Pei Qian, oh, lo sé. ¿Qué pasa? Lillada estaba atónita como si no hubiera esperado que vos Pei sonara tan tranquilo. De hecho, parecía haber un poco de alegría en medio del tono tranquilo. Jefe Pei, una vez que se actualice Yoi, GOG sería mucho menos competitivo. Finger Games no está celebrando el Año Nuevo Chino. Un feriado de 10 días por el Año Nuevo Chino puede no parecer mucho, pero nuestro juego comenzó peor que Yoi. Si retrasamos esto más, las consecuencias serían nefastas. Es posible que no podamos alcanzarlos. ¿Puedo presentar una solicitud para reanudar el trabajo antes? Sé que está mal trabajar horas extras, pero es una emergencia. Pei Qian frunció el ceño. ¿Reanudar el trabajo antes? De ninguna manera. Capítulo 415 Esta pregunta tiene una respuesta correcta. ¡No! Pei Qian lo rechazó con decisión. Lillada estaba un poco preocupado. Pero Pei Qian no esperó a que ella terminara, pero inmediatamente la interrumpió. No hay necesidad de hablar de eso. Se trata de una cuestión de principios que no se puede comprometer. El trabajo nunca se terminará. ¿Gog excedería a Elioi incluso si aprobara que regresara al trabajo con una semana de anticipación? Lillada no pudo responderle. Definitivamente no podemos en una semana, pero Pei Qian se hizo cargo de inmediato. Esa es la razón. Si apruebo su solicitud para ir a trabajar una semana antes, va a solicitar horas extras los fines de semana si no superó Elioi. Si va a trabajar horas extras este fin de semana pero no logra superar Elioi, ¿continuará la semana que viene? Debes entender el dique de mil millas se derrumbó debido a un hormiguero. Debes comprender el principio de prevención de disfunciones, donde pones las reglas y regulaciones de Tengda si sigues haciendo esto. Lillada, u. Pei Qian dijo con seriedad. Entonces, dado que dos días más de horas extras no producirían resultados decisivos, entonces no trabajes horas extras. Las horas extraordinarias sin sentido hacen perder el tiempo de todos y las tarifas que pago por las horas extraordinarias, ¿por qué molestarse? Lillada de repente no pudo pensar en una buena manera de refutar, pero sintió que algo andaba mal cuanto más pensaba en ello. Como Pero Boss Pay, Elioi había estado lanzando nuevas versiones y el impulso actual en Europa y Estados Unidos es muy fuerte. Goge y Elioi son competidores directos. Un paso atrás significa retroceder muchos pasos. Un movimiento en falso en este período crítico tendrá consecuencias inimaginables. El tono de Lillada era muy ansioso. Obviamente, había estado prestando atención a la situación de Elioi durante sus vacaciones. No podía quedarse quieta viendo cómo la calidad de Elioi mejoraba rápidamente. Pei Qian no pudo evitar suspirar. A veces, la gran responsabilidad de los empleados no era buena. Si Goge estaba condenado al fracaso desde el principio, ¿por qué gastar tanto esfuerzo? Trabajando horas extras y persiguiendo el progreso pero finalmente fracasando, desperdiciando sus emociones. Era mejor hacerlo de forma informal desde el principio y gastar dinero para terminarlo. Pei Qian tosió ligeramente y dijo. Entiendo de dónde vienes, pero esto es una cuestión de principios. No se puede comprometer a voluntad. Yada, creo que hay un pequeño problema con tu mentalidad. Es común encontrar problemas en el trabajo y, sin embargo, su primera reacción es trabajar horas extras para resolverlos. Trabajar horas extras no es una paracea para todo. Al contrario, es beber veneno para saciar la sed. Úselo una vez, y se volverá dependiente y se hundirá más en él. Úselo si es a menudo, y sus otras habilidades degenerarán. Utilizará todas las habilidades que no sean horas extra. Piensa con claridad, que es más importante. Recuerde, lo importante no es trabajar horas extras, sino hacer las cosas correctas en el momento correcto. Tener claro lo que es correcto siempre es mucho más importante que el puro trabajo duro. Li Yada, que estaba al otro lado del teléfono, guardó silencio. Ella se calmó después de un tiempo. Jefe Pei, sus comentarios inspiran a los ignorantes. Tenía el pensamiento equivocado. No debería resolver ningún problema en el trabajo con horas extras. Por el contrario, debería utilizar métodos fuera de las horas extraordinarias para resolverlo. De hecho, es mi negligencia como persona a cargos y solo sé dejar que los empleados trabajen horas extras. Gracias, jefe Pei, ahora lo entiendo. Le deseamos a vos Pei un muy feliz año nuevo. Pei Kian escuchó todo en silencio. Un, feliz año nuevo. Pei Kian no pudo evitar suspirar después de colgar el teléfono. De hecho, ella era su empleada. Ella podía hacer buenos argumentos, sacando conclusiones de sus palabras. La idea de las horas extraordinarias se disipó por completo con un poco de orientación. HM, no está mal. Finger Games, dame algo de fuerza. Trabaja más duro durante el año nuevo chino y lleva a Gog al suelo. Pei Kian oró en silencio. 10 de febrero, octavo día del año nuevo. El trabajo comenzó formalmente y, sin embargo, la escuela aún no había reabierto. Pei Kian aún regresó a Jingzhou la tarde anterior. Sus padres sabían que Pei Kian estaba ocupado en Fate One Works Pace, especialmente con la nueva película a punto de estrenarse. No consiguieron que se quedara más de lo necesario. Solo lo instaron a mantenerse saludable y nunca sobregirar su salud. Sobrecargar su salud era muy poco probable, pensó Pei Kian en su corazón. Su trabajo era bastante bueno para su salud. Dormiría hasta que se despertara naturalmente todos los días. Olga zaneaba en el trabajo y comía buena comida en la cocina privada de Ming Yun de vez en cuando. Todo fue bastante cómodo, por supuesto, excepto cuando sus propios empleados lo apuñalaron por la espalda. Piso 17, Departamento de Juegos de Tengda Games. Kuigen continuó recolectando material de Baoshu. La clase de estudio de la red china de Zongdian se reanudaría hoy. Kuigen podría ser un miembro de la clase, pero tenía un puesto oficial en Tengda, observador especial. Por lo tanto, no es necesario que lo encierren en la pequeña habitación negra. Las otras personas del Departamento de Juegos entraron rápidamente en su estado de trabajo, escribiendo intensamente en el teclado. Llevó demasiado tiempo incluso beber un poco de agua. No había elección, tenían mucho que hacer. Muchas personas como Liyada prestaron atención al movimiento de Yoi durante el Año Nuevo Chino. No querían nada más que volver corriendo al trabajo después de ver la versión actualizada del juego. Se dieron cuenta de que Liyada había sido criticado y educado por Boss Pay cuando se desahogaron con Liyada. Solo podían esperar pacientemente el final de las vacaciones. No podían esperar para comenzar a revisar el juego el primer día de trabajo. Todos en el Departamento de Juegos de Tengda Games trabajaron con ganas. Nosotros, Tengda Games, siempre habíamos sido la fuerza del cuchillo de forma que luchaba en duras batallas. Cada juego que hicimos fue popular bajo la dirección de Boss Pay. Una marca dorada como esta no se puede destruir en nuestras manos, ¿verdad? No podrían enfrentar a esa persona si God perdiera contra Yoi. Todos empezaron a trabajar muy duro. Liyada había entregado las responsabilidades laborales a los tres generales antes del nuevo año. Sin embargo, eran nuevos después de todo y necesitaban tiempo para familiarizarse con los problemas y hacerse cargo. Durante este periodo hasta el final del mes, Liyada también debe transferir el trabajo a los tres tanto como sea posible para asegurar una entrega sin problemas mientras se asegura que el proceso de Imas de marcha bien. Liyada se tomó un breve descanso, tomó café y pensó en la situación actual después de darle a Ush Yambin un relato de la ejecución de la política principal recientemente. Ella recordaba constantemente lo que decía Boss Pay cada vez que se ponía involuntariamente ansiosa porque creía firmemente que el camino al éxito estaba en eso. Recuerde, lo importante no es trabajar horas extras, sino hacer las cosas correctas en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿La Imas de se toma en serio? Eso es lo que debo hacer por dentro y es la forma más segura. No se puede decir que sea correcto. Liyada pensó durante mucho tiempo, pero todavía no podía entender. Instintivamente quería preguntarle a Baoshu. Después de todo, Baoshu tenía su propia manera de interpretar el pensamiento de Boss Pay. Sin embargo, Baoshu estaba ocupado contándole a Kuigen sobre el pasado de Tengda como parte del material que Kuigen estaba reuniendo para su nuevo libro. Li Yada estaba demasiado avergonzado para molestarlo. ¿A quién más podía preguntar si no a Baoshu? ¿Wan Shibo? No era como si no pudiera, pero Li Yada sabía que Fei Wang Works Pace se estaba preparando para el lanzamiento de la nueva película. Wang Shibo probablemente estaba demasiado ocupado y tampoco tenía tiempo libre. Pensó que sería mejor preguntarle a Lin-Wan al final. Lin-Wan también tenía su propio conjunto de interpretaciones de los pensamientos de Boss Pay. Li Yada le envió a Lin-Wan un mensaje sobre su confusión. Incluso le preguntó. ¿Qué quiso decir Boss Pay con hacer las cosas correctas en el momento correcto? Lin-Wan respondió en poco tiempo. ¿Le has preguntado a la persona adecuada? Tengo la respuesta correcta a esta pregunta. El jefe Pay me dijo algo similar anteriormente. Li Yada se interesó tan pronto como lo escuchó. Rápidamente hizo una llamada. Dime rápidamente, ¿de qué se trata? Li Yada parecía haber captado un rayo de luz al instante. Lin-Wan sonrió y dijo con confianza por teléfono. ¿Nos recuerdas trabajando en la canción de Batalla Sangrienta, la versión poderosa en los juegos de Shang-Yang anteriormente? El juego perdió dinero desde que se puso en línea, así que le pregunté a Boss Pay qué hacer. Boss Pay dijo que espere el momento adecuado. Todo estaría bien cuando llegara el momento. Piensa cuidadosamente. ¿Era esta frase similar a otras que te había dicho? ¿Todos enfatizaron en el momento adecuado? Li Yada se dio cuenta de repente. Oh. ¿Quiere decir Lin-Wan sonrió? Así es. Boss Pay lo dijo claramente. Trabajar horas extras no tiene sentido. Solo obtendrá la mitad de los resultados sin importar cuánto trabajo dedique. Quería decir que había formas de resolver el problema sin horas extras. No seguiré peleando de frente con Io y en los juegos del lado del cliente si fuera tú. Perderás la guerra sin importar si ganas o pierdes la batalla. Cambiaré un campo, los adelantaré y luego los golpearé en ese territorio. Los ojos de Li Yada se iluminaron, muchas de sus confusiones se resolvieron instantáneamente. En cuanto a cuál era el momento adecuado, Lin-Wan había encontrado la respuesta correcta cuando trabajaba en Bloody Battle Song. La próxima ola de juegos móviles fue el momento adecuado. Lin-Wan cambió la canción de batalla sangrienta medio muerta en un juego móvil porque entendió este punto. Además, se metió en la tienda de aplicaciones del carril rápido Shenhua. Así fue como Bloody Battle Song se elevó hacia el cielo y luchó por un hermoso cambio. Si uno pudiera convertir esto en una respuesta estándar eso fue para transformar GOG en un juego de doble terminal operado tanto en teléfonos celulares como en computadoras. Boss Pay dijo también. Y hoy comencé temprano. No solo estaban un poco por delante de GOG. Esa brecha no era algo que pudieran cerrar todos los que trabajaban horas extras en Tenggwagames. Por lo tanto, Boss Pay no quería que todos trabajaran horas extra porque quería evitar que todos hicieran un trabajo inútil y agotaran su energía. Esperaba que prefirieran poner su energía limitada en cosas más significativas. ¿Qué pasaría si convirtieran GOG en un juego móvil? Entonces los adelantarían directamente desde la esquina. Actualmente, no existía tal juego móvil. GOG podría dominar incluso si la jugabilidad no fuera tan rica si se trasplantara al mundo móvil. Si GOG ocupara rápidamente una posición dominante en el mundo de los juegos móviles, naturalmente afectaría el territorio de las computadoras. Imagínese, si un jugador, que había jugado GOG en un teléfono móvil, jugara un juego similar en la computadora por primera vez, elegiría GOG con los héroes y máscaras que había jugado en el teléfono móvil o los héroes que no sabía nada de IOI. El consenso actual en la industria de los juegos era convertir los juegos de PC exitosos en juegos de navegador y luego convertir los juegos de navegador en juegos móviles. Hundiendo un nivel a la vez, harían brillar los juegos antiguos en otra plataforma. Esa era la mentalidad actual. Sin embargo, las cosas no eran tan absolutas. ¿Quién iba a decir que los juegos no podían ofrecerse primero en el móvil antes de pasar a la PC a pesar de que no había ningún juego épico que hubiera dominado todavía en ambas plataformas? Capítulo 416 Club de Deportes Electrónicos Pei Kian bostezó en su oficina. El calefactor de su oficina era muy cómodo y le daba sueño. Puede que sea inapropiado holgazanear el primer día de trabajo, pero Pei Kian realmente no tenía mucho más que hacer. Puede parecer que hay mucho que hacer, como si innumerables espadas de sangre apuntaran a su espalda. Sin embargo, realmente no podía pensar en lo que podía hacer incluso mientras pensaba mucho. Abrió el sitio web de TPDB para ver qué otros proyectos requerían mejoras. Los ojos de Pei Kian se sintieron atraídos por el café e internet pescadores de inmediato. Ahora que lo pienso, siempre había querido abrir un cibercafé cerca de la casa de papá y mamá. Tengo que abrir uno cerca de la nueva casa que compré. Tienes que planificar el futuro. En resumen, un cibercafé para la pesca de peces debería estar cerca, sin importar dónde viva en el futuro. Pei Kian envió de inmediato un mensaje de texto a Zhang Yuan, pidiéndole que viniera. Zhang Yuan solía estar ubicado en el café e internet para la captura de peces en la Universidad de Andon. Manejó asuntos relacionados con el cibercafé y la instalación de computadoras ROF. Hoy no fue la excepción. Por tanto, llegó en cuestión de minutos. ¿Cómo va el traspaso? Pei Kian preguntó directamente tan pronto como Zhang Yuan se sentó. Jefe Pei, hoy es solo el primer día de regreso al trabajo. Zhang Yuan estaba un poco sin palabras y un poco reacio. Zhang Yuan recibió el fondo DREAN de un millón de yuanes después de ser seleccionado como empleado destacado. Sin embargo, eso significó que tuvo que renunciar a todo en Fish Catching Internet Café y ROF Computer Installation. Por supuesto, Zhang Yuan no estaba contento con eso. Ahora era bastante competente en lo que respecta al cibercafé de pesca y las instalaciones de ROF. No estaba dispuesto a cambiarse a otros puestos, incluso si su salario y beneficios no cambiaban. Sin embargo, Pei Kian definitivamente no estaría de acuerdo. El sistema de eliminación del primer lugar se estableció para eliminar a esas personas. Había hecho un muy buen trabajo desde que fue juzgado como un empleado sobresaliente. Para Boss Pei, eso significaba que él era uno de los empleados que más lo había amenazado durante los últimos seis meses. Tenía que arreglar algo grandioso para él. Por lo tanto, tuvo que usar el método más rápido para acabar con Zhang Yuan. Pei Kian pudo ver que Zhang Yuan no estaba dispuesto, por lo que su rostro se puso negro. Tu eficiencia es deficiente. Te doy tres días para completar la entrega. Deje todo el trabajo en la instalación de la computadora de ROF y luego envíe a las personas para que sean promovidas al Departamento de Recursos Humanos. Zhang Yuan no tenía nada que decir. Solo pudo asentir. Sí, jefe Pei. Pei Kian continuó. Por cierto, dígale a la nueva persona a cargo durante el traspaso que abra dos más fish catching internet que hace uno, cero en otros dos lugares. Pei Kian señaló la ubicación de la casa de sus padres y su nueva casa. Zhang Yuan miró el lugar, un poco confundido. Uno era un pequeño condado en Hingzhou. Uno estaba cerca de una estación de tren de alta velocidad que aún no había abierto en Hingzhou. ¿Qué tenían de especial estos dos lugares que Boss Pei sintió que debería abrir un café internet para pescar allí? La última vez que Boss Pei preguntó sobre el café internet de captura de peces fue cuando se iba a abrir un complejo de captura de peces en la ciudad de Linchen. Entonces invirtió decenas de millones de yuanes. Boss Pei no debería tener que preocuparse por estos dos pequeños cibercafés. Sin embargo, Zhang Yuan se había acostumbrado durante mucho tiempo a las habilidades únicas de selección de sitios de Boss Pei, por lo que, naturalmente, no preguntó mucho al respecto. Simplemente lo anotó en preparación para entregárselo a su sucesor. ¿Ha pensado en cómo gastará el Drian Fund? No se preocupe, si un millón no es suficiente, le daré más, continuó preguntando Pei Kian después de que terminó de organizar el café internet para la captura de peces. El One Million Yuan Drian Fund fue un estándar establecido en los primeros días del grupo Tengda. No fue fácil exprimir un millón de yuanes entonces, ya que Tengda no era tan grande como ahora. Sin embargo, un millón de yuanes solo podía considerarse como una gota en un océano ahora que Tengda crecía y era más rentable. Para Boss Pei era un cacahuete que necesitaba gastar dinero con urgencia. Pei Kian, por lo tanto, preguntó casualmente. No le importaba darle más dinero a Zan Yuan si su sueño era escandaloso. Por supuesto, no daría ni un centavo más si el sueño de Zan Yuan fuera demasiado realista. Zan Yuan lo pensó un poco. Herm jefe Pei, lo pensé un poco durante las vacaciones. Mi pensamiento inicial es crear un esports club. ¿Club de deportes electrónicos? Pei Kian estaba bastante sorprendido. Originalmente pensó que Zan Yuan continuaría haciendo las instalaciones en las que era bueno, pero no esperaba que se iluminara. Pei Kian quedó muy satisfecho con esta respuesta. Un club de deportes electrónicos gastaría dinero en poco tiempo y obtendría muy, muy pocas ganancias. Es más, la industria de los deportes electrónicos todavía era muy pequeña en el año 2011. Faltaba una competencia a gran escala en todo el mundo. Muchos jugadores profesionales seguían durmiendo en las calles y comiendo fideos instantáneos. Los esports actuales eran básicamente juegos que jugaban los ricos herederos de segunda generación. Era algo que le gustaba a Pei Kian. Pei Kian había querido durante mucho tiempo crear un club de deportes electrónicos para divertirse antes de que Zan Yuan incluso lo mencionara. Pei Kian fue todo sonrisas de inmediato. Extendió un pulgar. Buena idea. Zan Yuan se sorprendió. ¿Por qué sintió que Boss Pei estaba más emocionado al escuchar esta noticia que cuando los sticks RAM aumentaron de valor? ¿Es suficiente un millón de yuanes? El equipo tendrá que entrenar muy duro para el juego. No pueden sufrir. Debemos darles el trato que se merecen. Pídeme más dinero en cualquier momento si no tienes suficiente. Pei Kian dijo emocionado. Zan Yuan rápidamente agitó la mano. No no. No, Boss Pei, probaré las aguas en las etapas iniciales, especialmente porque no tengo ninguna experiencia en esta área. HMM está bien, avísame en cualquier momento si necesitas dinero, asintió Pei Kian de mala gana. Obviamente, Zan Yuan sintió que estaba jugando a la lotería, así que no se atrevió a pedir más dinero. Si realmente quisiera construir su propio edificio, completo con todas las instalaciones de apoyo, y gastar mucho dinero para cazar jugadores superestrellas, entonces un millón de yuanes definitivamente no sería suficiente. Sin embargo, la mayoría de los espacios de trabajo de juegos y clubes de deportes electrónicos aún no estaban completamente segmentados. Las personas con pocas habitaciones y computadoras también se atreverían a llamarse un club de esports. Zan Yuan quería hacer algo similar. Pei Kian, por supuesto, no lo aceptaría. Tuvo que agregar más dinero. Sin embargo, no podía estar demasiado ansioso por ello. Zan Yuan podría sentirse presionado si insistiera en darle más dinero. En cambio, podría sentir que Boss Pei estaba realmente interesado en este proyecto y haría todo lo posible en él. Cualquier paso en falso y el estímulo equivocado de Boss Pei traería repercusiones inimaginables. Por lo tanto, Pei Kian no lo forzó. Cuando los clubes abrieran, Pei Kian definitivamente los vería. Luego le daría más dinero después de hacer algunas minucias. Muy bien, adelante. Recuerde, termine la entrega en tres días. Pon toda tu energía en este club de deportes electrónicos. Pei Kian repitió antes de despedir a Zan Yuan. Algo pasó por la mente de Pei Kian justo después. Era algo con lo que no tuvo tiempo de lidiar antes de que terminara el año. La aplicación Top Student, Comekick. Pei Kian llamó a Ed Seng de inmediato. Los otros proyectos también parecían estar en un estado peligroso, pero este proyecto parecía correr el mayor riesgo. Pei Kian actualizó la versión de la aplicación Top Student, Comekick antes de que terminara el año, eliminando por completo la posibilidad de utilizar esta aplicación como una aplicación social. Causó que la popularidad y el tráfico de esta aplicación cayeran en picado. Muchos de los fondos publicitarios gastados anteriormente fueron eliminados. Originalmente planeó hacer de este proyecto un completo fracaso, pero no esperaba atraer más de 7 millones de yuanes en inversiones después de decirles la verdad a estos inversores. Trató de disuadirlos, pero no se llevaron su buena voluntad. Pei Kian no tuvo más remedio que encontrar formas de gastar dinero. En cuanto a la mejor manera de quemar el dinero, Pei Kian no tenía idea. Ed Seng se encargó de los métodos. Tuvo que preguntarle rápidamente. El teléfono llegó en poco tiempo. Ed Seng parecía estar preparado cuando respondió al jefe Pei rápidamente. El dinero se gastó en tres grandes áreas. El primero fue el desarrollo de otras funciones para la aplicación. En la actualidad, la aplicación sólo admite reuniones sin conexión. Después de desarrollar nuevas funciones, podría permitir que los mejores estudiantes y la Callos usen sus cámaras para interactuar. También podrían utilizar los bancos de preguntas integrados para buscar las respuestas y explicaciones correctas tomando fotografías. Las funciones serían más abundantes. El público objetivo también sería más amplio. Lo siguiente es la publicidad. Finalmente, está en subsidios para que los lacayos puedan gastar menos dinero mientras que los mejores estudiantes puedan ganar más. La buena noticia es que la aplicación Shared Top Student se ha arraigado en ciudades de primer nivel como Beijing, Guangzhou y Shanghai con ricos recursos educativos gracias a nuestra promoción. El uso aumenta constantemente. Pei Kian interrumpió con decisión. No quiero escuchar buenas noticias. Dime sólo las malas noticias. Ued Seng tenía una serie de buenas noticias para compartir, pero se las tragó todas con una frase de voz Pei. La mala noticia es que el modelo actual puede ser insostenible. Me temo que no quedará nada una vez que la locura se apague. De hecho, la aplicación actual Top Student, Comekick había provocado intensas discusiones y había muchas personas que eran pesimistas al respecto. ¿HM? ¿Pesimista? Entonces, tengo que escucharlo. Pei Kian buscó discusiones en la aplicación Top Student, Comekick mientras hablaba por teléfono. Encontró muchas discusiones después de un poco de búsqueda, pero no hubo muchas voces pesimistas. Mejor estudiante, ven rápido. La nueva era de la educación. La revisión Top Student, Comekick elimina los peligros potenciales para la seguridad. Este movimiento debe ser elogiado. Mejor estudiante, ven rápido. El intercambio de conocimientos está en camino. Pei Kian miró brevemente y sintió que los latidos de su corazón se aceleraban y un sudor frío se formaba en su frente. ¿Dónde están las voces pesimistas? ¿No son todos estos elogios? Pei Kian preguntó, perplejo. Oh, jefe Pei, la mayoría de los informes que ve son sobornos. Algunos de ellos también eran revisores falsos que contratamos. Una parte de los 7 millones de yuanes se gastó aquí, explicó Edesen apresuradamente. Jefe Pei, no se me ocurrió esta idea. Es la solicitud de los otros inversores. Edesen sabía que al jefe Pei no le gustaba ese método de publicidad, por lo que rechazó la responsabilidad con decisión. Pei Kian exhaló un suspiro de alivio. Así que todos estos eran críticos falsos. Eso me asustó. Pensé que muchas personas dieron buenas críticas por este proyecto. No había necesidad de preocuparse tanto, ya que este entusiasmo eran todas las imágenes falsas creadas por la quema de dinero. Capítulo 417 Boss Pei en buenos tiempos. Pei Kian preguntó sobre los otros aspectos con más detalle y finalmente llegó a una conclusión. Mejor estudiante, Ben rápido era seguro por ahora. Uf debo haber estado pensando demasiado. Los proyectos compartidos como ese deberían seguir quemando dinero durante mucho tiempo al principio. ¿Cómo pudo empezar a generar beneficios tan pronto? Eso es imposible. Tengo que dejar que queme más dinero durante este periodo, para poder romper la cadena de capital lo antes posible. Pei Kian exhaló un suspiro de alivio. Se sentía como si estuviera corriendo contra el tiempo. Principalmente, tenía que ver cuál de ellos vendría primero. El proyecto Shared Top Student se hizo popular o él gastaría todo su dinero. Una vez que se rompió la cadena de capital y se quedaron sin fondos para cubrir las brechas, todo el proyecto colapsaría muy rápidamente. Por lo que sabía, incluso podrían incurrir en grandes deudas. Ese sería un resultado hermoso. Pei Kian se puso de pie y se preparó para irse. En ese momento, sonó el teléfono celular de Edesen. Edesen parecía vacilante. Lógicamente, primero debería sacar a vos Pei. Sin embargo, después de ver el número, sintió la necesidad de atender la llamada de inmediato. Pei Kian lo miró y dijo. Adelante, responda la llamada. No te preocupes por mí. Edesen asintió e hizo lo que le dijeron. Hola. Jefe Li. Pei Kian se quedó sin palabras. Un mal presentimiento se apoderó de él. La expresión de Edesen se volvió sombría mientras escuchaba. Luego, asintió profusamente y dijo. Muy bien, jefe Li. No hay problema, jefe Li. Gracias, jefe Li. Pei Kian, interrogación de cierre. Un sentimiento aún peor se apoderó de él. Él desencolgó y dijo. Jefe Pei, hay buenas noticias. Bosley piensa que Top Student, Comekick se está volviendo muy popular y su base de fans se está expandiendo rápidamente. Ve mucho potencial en el proyecto y ha decidido invertir otros 3 millones yuan. Es más, bajo su liderazgo, los otros inversores también se volvieron más confiados. No tenemos que preocuparnos por no tener fondos suficientes a corto plazo. Pei Kian miró a Edesen, confundido. Su mente estaba llena de interrogantes. ¿Por qué Cognes? Cada vez que la situación mejora ligeramente, aparece Bosley. Pei Kian lo odiaba hasta la médula. Sin embargo, pensándolo bien, eso parecía razonable. Bosley solo había invertido un millón de yuanes para empezar. Pei Kian sabía que el proyecto estaba destinado al fracaso. No queriendo que Bosley desperdiciara demasiado dinero, Pei Kian lo había persuadido de buen corazón de que solo invirtiera esa cantidad. Sin embargo, Bosley se había estado conteniendo. Él, que solo había invertido un millón de yuanes, había estado observando la situación actual y pensando que estaba perdiendo al dar un paso atrás. Por lo tanto, había decidido invertir más dinero y generar más ganancias. Pei Kian se sintió muy cansado. Todos ustedes me están creando problemas una y otra vez. ¿Cuándo terminará todo esto? Pei Kian sintió que estaba a cargo de un horno. Lo había estado llenando de carbón, queriendo terminar todo el carbón, para poder terminar el trabajo e irse a casa. Sin embargo, todas esas personas le estaban trayendo más carbón en camiones. No importa cuánto lo intentó, no pudo terminar todo el carbón. Eso no fue todo. Cuanto más carbón ponía en el horno, más rápido se quemaban y más grande era el fuego. Pei Kian, que se había levantado para irse al principio, volvió a sentarse rápidamente. Su expresión se oscureció y la presión aumentó. No sabía qué hacer a continuación. Edeseng miró la expresión sombría de Bospei, y sus ojos se iluminaron. Él está aquí. Bospei en buenos tiempos. Todos sabían que, durante los malos tiempos, Bospei automáticamente contagiaba a las personas que lo rodeaban con su actitud positiva. Eso motivaría a todos a superar la dificultad juntos. Sin embargo, durante los buenos tiempos, Bospei se veía sombrío y ocupado. Eso significaba que Bospei estaba pensando en posibles peligros. Se le ocurrió un plan a largo plazo para el futuro, que abordaría las amenazas que podrían surgir durante los buenos tiempos. Obviamente, Bospei estaba ahora en el modo de buenos tiempos. Sin atreverse a molestarlo, Edeseng dio un paso atrás y esperó en silencio. Quizás una sola palabra de Bospei Ingo Optimes después de la lluvia de ideas le enseñaría mucho a Edeseng. Peikian se sintió desesperado y en conflicto. ¿Debería continuar y quemar más dinero? Sin embargo, ¿y si el proyecto tuviera cada vez más éxito? ¿Debería retirarse y vender todas sus acciones? Sin embargo, dada la situación actual, los beneficios que obtendría podrían hacerle llorar de inmediato. Top Student, Comekick había sido objeto de dos rondas de financiación. Dream Realization Ventures ya había invertido cerca de 10 millones de yuanes en el proyecto. En realidad, la cantidad de acciones que Peikian tenía, incluidas las del equipo empresarial y Dream Realization Ventures, había caído del 90% a aproximadamente el 60%. Sin embargo, eso también significó que el valor de la empresa de Top Student, Comekick, se había disparado a unos 25 millones de yuanes. Por supuesto, eso era solo un número. Si cambiaría o no dependía de si la gente compraba sus acciones. Aún así, al observar la confianza de los inversores en el proyecto, Peikian estaba seguro de que la gente querría comprar sus acciones siempre que él estuviera dispuesto a ponerlas a la venta. ¿Qué tengo que hacer? Es muy peligroso. Peikian sintió que caminaba por la cuerda floja. Un solo paso en falso podría enviarlo a un pozo sin fondo. Cálmese. Déjame pensar. ¿Qué es lo más importante para los inversores? Confianza. Por el momento, el valor de Top Student, Comekick está aumentando rápidamente porque sus inversores creen que Tengda está respaldando el proyecto. Por eso tienen una confianza poco realista en él. Tengo que pensar en una forma de deshacerme de esta confianza para salir de esta situación. Mientras la confianza de todos se derrumbe, comenzarán a pensar en vender sus acciones y escapar. Una vez que la gente pierda la confianza en el proyecto, su valor se derrumbará. Sí, esa es la única forma. Después de pensarlo un poco, Peikian encontró su objetivo. Sin embargo, ¿cómo podría romper la confianza de todos? ¿Debería conjurar noticias negativas? Sin embargo, las regulaciones del sistema le restringirían el uso de medios clandestinos como ese. Además, todo el mundo había invertido una suma considerable. Eso simbolizaba su inquebrantable confianza en este proyecto. Peikian podría intentar decirles que el proyecto no era fiable, pero nadie le creería. ¿Qué solución? Peikian había encontrado la dirección correcta, pero no tenía idea de cómo lograr el objetivo. No tuvo más remedio que preguntarle a Edesen. Después de todo, él era el profesional. Peikian permaneció en silencio por un momento y preguntó. ¿Qué harías para que los otros inversores perdieran la confianza en Top Student, Come Kick? Edesen estaba atónico. ¿Vospey había estado pensando en esto mientras permanecía en silencio durante tanto tiempo? ¿Por qué quería hacer que los otros inversores perdieran la confianza en Top Student, Come Kick? ¿No deberían sus competidores pensar en eso en su lugar? Edesen miró la expresión de Vospey. Parece que me está poniendo a prueba. Edesen inmediatamente pareció más serio. Pensó que debía haber un significado oculto detrás de esta pregunta engañosamente simple. Después de dos minutos, Edesen todavía no podía entender el significado más profundo. Por lo tanto, no tuvo más remedio que dar una respuesta segura. Si fuera yo, seguiría intentando vender mis acciones. Incrementar mi participación accionaria demuestra mi fe en este proyecto. Sin embargo, intentar reducir mi participación accionaria tendría el efecto contrario. Es por eso que intentar vender mis acciones afectaría la confianza de otros inversores. Peikian asintió. Así es. Intentar reducir mi participación accionaria sería una expresión muy clara de mi nivel de confianza. Creo que esto es lo máximo que me daría a este proyecto, y quiero correr ahora. Por otro lado, si sigo aferrándome a mis acciones, no importa cuánto trate de decirles a los demás que no creo en el proyecto. Nadie me creería. Sin embargo no significa eso que tendría que cosechar beneficios. Incluso si no vendo todas mis acciones a la vez, sino que las vendo poco a poco, seguro que obtendría beneficios. Por supuesto, si vendo un poco a la vez, el dinero que gano todavía se consideraría aceptable. Más importante aún, podría hacer a Nikos la confianza de los demás y hacer que el proyecto se vuelva menos popular. Al final, podría quemar más dinero e incurrir en más pérdidas. Ante ese pensamiento, Pei Kian tomó una decisión. Venderemos, entonces. Edesen estaba atónito. ¿Vende ahora? El proyecto va bien. Podemos intentar ganar más con eso ahora, ¿verdad? Sin embargo, ver la mirada resuelta de vos Pei hizo que Edesen se animara de inmediato. Había un dicho sabio en el círculo de inversiones. Nunca intente ganar el último centavo. Todo el mundo estaba viendo un gran potencial en Top Student, Come Kikaora. Si vendieran sus acciones ahora, es posible que no se vendan a su precio máximo, pero ganarían mucho. Si continuaban esperando y los precios de las acciones comenzaban a caer, otros también podrían perder la confianza en el proyecto. Entonces sería demasiado tarde. Edesen no pudo evitar sentirse emocionado. El jefe Pei estuvo a la altura de su nombre. Incluso en tiempos tan buenos, podía pensar con tanta claridad. Jefe Pei, lo entiendo. Déjamelo a mí. Edesen se palmeó el pecho con confianza. 11 de febrero, viernes en la clase de autores de Zongdian Chines en Network era la hora del almuerzo. El ambiente aquí era ligeramente diferente al de antes. Todos en la mesa normalmente hablaban como estaban complácidos con cualquier cosa bajo el sol. Muchos de los temas que tocaron ni siquiera tenían nada que ver con la literatura en línea. Eso era de esperarse. Incluso en sus propios grupos de chat, los autores sólo hablaban de escribir ocasionalmente. La mayor parte del tiempo hablaban de todo lo demás. Sin embargo, hoy fue diferente. Todos sostuvieron sus teléfonos, leyendo seriamente una novela mientras comían su pescado para llevar. Me he puesto al día. La nueva novela del hermano Kui es realmente asombrosa. Nada puede vencerlo. Nada puede vencerlo. Así es. El nuevo libro del hermano Kui ha encontrado el camino correcto. Él siempre escribió novelas de Xuan Wang en el pasado. Aunque escribió bien, muchas personas escribieron incluso mejor que él. Ahora que ha encontrado material nuevo, inmediatamente se ha vuelto superior. Nunca había visto a nadie escribir una historia ambientada en la ciudad como esa. Ha sido incluido en la lista de nuevas novelas durante una semana. Desde que publicó su libro en vísperas del Año Nuevo Chino, sus cifras han aumentado rápidamente. Es realmente asombroso. Es una forma refrescante de escribir y también ha marcado el ritmo. Podemos aprender de él. Puedo decir que incluso el sitio web lo está apoyando. Tengo la sensación de que el libro del hermano Kui se volverá muy popular. Por lo que sabemos, podría romper muchos de los récords del sitio web. Ha estado subiendo 10.000 palabras al día. Si sigue así, probablemente pueda hacer que la novela sea rentable para fin de mes. Entonces, sabremos lo maravilloso que es realmente. Hablando de eso, el libro de Mingyu también ha mejorado. Leí algunos de los comentarios de sus lectores. Todos decían que su trama se ha vuelto más bien escrita recientemente. Los escritores siguieron compartiendo sus opiniones personales. Siempre que aparecía en el sitio web un libro popular que tenía el potencial de iniciar una nueva tendencia, los escritores lo estudiaban, lo comentaban y trataban de extraer puntos de aprendizaje de él. Kui Gen no estaba cerca. Estaba en Tengda Games, reuniendo material. Por otro lado, Mingyu estaba allí. También estaba leyendo el nuevo libro de Kui Gen, The Butterfly Game, con los demás. Cuando los escuchó mencionar su nombre, Mingyu se emocionó. Así es. Debo admitir que aprender sobre el espíritu Tengda realmente me ha ayudado mucho. No soy solo yo. Little Chong, Longy e Ikon Shin también asistieron a la clase sobre el espíritu Tengda, ¿verdad? Todos ustedes han visto mejoras en sus cifras, ¿verdad? El pequeño Chong asintió. Sí, he recibido más suscripciones. Longy se acarició la barba y dijo. Mis cifras están mejorando, pero también he escrito una mini trama satisfactoria recientemente. No sé si las cifras mejoradas se pueden atribuir a la clase espiritual Tengda. En cuanto a los demás aspectos. Seguro que he estado escribiendo con más fluidez. Sin mirar hacia arriba, Kong Shin dijo. Mis cifras no han cambiado mucho, pero creo que es porque mi trama no ha estado muy bien organizada recientemente. Haré algunos cambios y luego veré alguna mejora. Los otros escritores los miraron con admiración. La clase suena muy útil. Así es. El hermano Kui fue el primero en irse, e incluso se convirtió en un observador especial. Está mejorando tan rápido porque puede mirar profundamente en el espíritu Tenggada. Min Yu, Little Chong, Longy y Kong Shin también están viendo mejoras después de aprender sobre el espíritu Tenggada. Las mejoras no son enormes, pero al menos son constantes. Parece que la clase es realmente efectiva. Estoy empezando a picar. Me reservo la lección del lunes sobre el espíritu Tenggada. No luchen conmigo por eso, todos. De ninguna manera. Yo quiero ir también. Dejemos que nuestras habilidades hagan la elección. Capítulo 418 Resumen de Wu Bin Por la tarde. En el piso 16 de Shen Wabieu, en el Departamento de Recursos Humanos de Tenggada Corporation era hora de terminar. El escritor de Songdian Shin ese network que había venido para ser educado sobre el espíritu Tenggada se levantó de mala gana y se despidió de Wu Bin. Muchas gracias. Aprendí mucho de la lección de hoy sobre el espíritu Tenggada. Creo que hablas excepcionalmente bien. Cuando regrese, intentaré escribir más lento y ajustar el ritmo de mi historia. Después de eso, intentaré escribir algunas tramas nuevas para romper mis límites. Wu Bin sonrió sutilmente. No lo menciones. Es responsabilidad de cada empleado de Tenggada transmitir el espíritu de Tenggada. En ese momento, el sol poniente brillaba a través de la ventana e iluminaba su cuerpo, pareciendo darle un brillo multicolor parecido al de un Buda. Después de despedir al escritor, Wu Bin comenzó a empacar sus cosas y prepararse para salir de la oficina. Tenggada iba a realizar campañas de contratación dos veces al año. Por lo tanto, el Departamento de Recursos Humanos normalmente no tenía mucho trabajo que hacer. Wu Bin ya se había convertido en el entrenador del espíritu Tenggada designado. Estaba a cargo de enseñar a los escritores de Zongdian Chines en Network sobre el espíritu Tenggada y usarlo para guiarlos en su proceso de escritura. Mientras guiaba a los escritores, Wu Bin se dio cuenta de que había desarrollado una comprensión más profunda del espíritu Tenggada. Este sentimiento podría compararse con lo que sentían los monjes mayores cuando enseñaban a sus discípulos sobre el Budismo. Cuanto más experimentaran, más profunda se volvería su comprensión de las enseñanzas de Buda. Si no había estado acostumbrado a enseñar el espíritu Tenggada a Kuigen antes, entonces definitivamente lo había dominado ahora. Podía resumir todo lo que había aprendido en 19 palabras. Haga de la insinuación la norma, use el estímulo como estímulo, enseñe de acuerdo con la aptitud y alcance la meta a través de diferentes rutas. Mientras enseñaba, Wu Bin se había dado cuenta de que esos autores enfrentaban problemas muy diferentes. Por ejemplo, Kuigen principalmente carecía de dirección y motivación. Por otro lado, Min Yu estaba lleno de motivación y era un gran trabajador. Sin embargo, estaba trabajando duro y no era inteligente. El estudiante de hoy también enfrentó diferentes problemas. No tenía confianza en sí mismo y escribía de manera muy conservadora, sin atreverse a probar nuevos contenidos. Wu Bin había observado todos esos problemas mientras conversaba con los escritores. Por supuesto, los escritores también conocían sus propios problemas. Después de todo, todo escritor esperaba convertirse algún día en un dios de la novela. A menudo, reflexionaban mucho sobre sus propios defectos y deficiencias. Todo lo que Wu Bin había tenido que hacer era ofrecer alguna orientación. Entonces, los escritores obtuvieron una imagen clara de dónde estaban sus deficiencias de inmediato. Durante este proceso, Wu Bin descubrió que todos sus problemas podían resolverse usando el espíritu Tengda. Obviamente, esto no fue una coincidencia. Eso fue porque el espíritu Tengda era una metodología. Ahora que Wu Bin lo había entendido a nivel filosófico, podía aplicarlo casi universalmente. El espíritu Tengda podría enseñar a las personas cómo regularse y alcanzar el nivel más alto de productividad. Por supuesto, sería efectivo para cualquiera que quisiera establecer una carrera exitosa. Haga de la insinuación la norma, use el incentivo como aliento, enseñe de acuerdo con la aptitud y alcance la meta a través de diferentes rutas. Eso fue lo que se le ocurrió a Wu Bin, para resumir cómo impartir el espíritu Tengda a los demás. A través de insinuaciones e incentivos, Wu Bin pudo señalar dónde faltaban otros en términos de escritura creativa o trabajo. Luego, podría tratar la raíz de cada problema utilizando el espíritu Tengda para resolver su confusión. Finalmente, pudo dirigir a todos hacia el objetivo común de trabajar en perfectas condiciones. Wu Bin también había resumido lo que era la condición de trabajo perfecta. Eso consistió principalmente en tres puntos. Primero, maximizar la productividad utilizando las limitadas horas de trabajo disponibles y teniendo suficiente descanso y entretenimiento. En segundo lugar, mantener un nivel adecuado de motivación para trabajar al tener un mecanismo de recompensa claro. En tercer lugar, aprender de la búsqueda de los propios intereses y establecer una carrera por pasión. Después de resumir esos tres puntos, Wu Bin los comparó con todas las regulaciones que Boss Pay tenía en vigor en ese momento y descubrió que encajaban perfectamente. Boss Pay había proporcionado un entorno ideal para el descanso y el entretenimiento, así como beneficios de bienestar completos para todos sus empleados. Eso coincidió con el primer punto de Wu Bin. Boss Pay había establecido TPDB para calificaciones, proporcionando así un mecanismo de recompensa para los empleados. Eso coincidió con el segundo punto de Wu Bin. Boss Pay fomentó las transferencias internas y les dio a los mejores empleados de Reanfums para que cumplieran sus propios sueños. Eso coincidió con el tercer punto de Wu Bin. Todo lo anterior mostró las perfectas condiciones de trabajo por las que defendía Boss Pay. Wu Bin ahora estaba ayudando a todos los escritores a alcanzar esas perfectas condiciones de trabajo. Por el momento, estaba logrando resultados notables. Si este método resultaba efectivo para los escritores, probablemente sería igualmente efectivo para todos los demás empleados de Tengala. Wu Bin parecía haber encontrado su misión avanzando. 14 de febrero, lunes el fin de semana no había sido bueno para Pei Kian. Siguió sintiendo que un problema iba a surgir de la nada. Lo que hizo que Pei Kian fuera más temible fue la situación de la aplicación Mejor Estudiante, Ben Rápido. Estaba gastando más dinero y manteniendo la publicidad, y la aplicación se estaba volviendo cada vez más popular. Sin embargo, Ete Sen ya estaba comenzando a vender acciones poco a poco. Para Boss Li, esa fue una señal clara. Una vez que Boss Li y los demás recibieran la señal, Top Student, Come Kick recibiría un gran golpe. Entonces, Pei Kian habría logrado su objetivo. Pei Kian había adivinado que Boss Li habría hecho un movimiento durante el fin de semana al tratar de buscar más información de Elo de Ede Sen. Pei Kian siempre había sido honesto con Boss Li antes, pero Boss Li nunca le había creído. Pero, esta vez, Pei Kian había decidido mentir. Diría que estaba tratando de retirarse del proyecto porque no veía ningún potencial en él. El jefe Li le creería esta vez, ¿verdad? Además de eso, Pei Kian también había estado vigilando de cerca la clase de autores en línea de Zongdian Chinese Network. Para su sorpresa, había descubierto que los escritores subían menos capítulos al día. Incluso parecía que estaban compitiendo para ver quién podía subir menos capítulos. Antes de esto, la clase de los autores hizo uso de métodos inhumanos como un estado de bloqueo para asegurarse de que los escritores cargaran alrededor de 8000 palabras cada día. Sin embargo, después de que Pei Kian se esforzó un poco, los escritores se retiraron rápidamente. Esta fue sin duda una noticia emocionante. El lunes fue el día de San Valentín. En el espíritu de ser humanitario, Pei Kian pensó en dar a sus empleados medio día libre, para que no tuvieran que trabajar por la tarde. Además, quería regalar una rosa a cada empleado. No habría ningún significado especial para la rosa, aparte de que eran más caras en el día de San Valentín. Las rosas eran baratas la mayoría de los días, y Pei Kian no se molestaría con ellas. Después de olgazanear en la cama por un tiempo, Pei Kian se levantó de mala gana. Planeaba caminar por la oficina y luego dirigirse al Thriller Hostel para echar un vistazo. Había recibido un mensaje de Chen Kang Tuo por la mañana, diciendo que los últimos tres mini proyectos para el Thriller Hostel se habían completado. Eso significó que se hizo el segundo gran proyecto. Pei Kian pensó en encontrar una rata de laboratorio para probar la efectividad de la ratonera. Ruan Wang Kian había sido el mejor candidato, pero ya había regresado a Shanghái. Por lo tanto, Pei Kian no tuvo más remedio que buscar una alternativa. Bos Lee, que siempre le creaba problemas, parecía una buena opción. Pei Kian llegó a la oficina y se dio cuenta de que las rosas habían sido entregadas. Todos tenían un ramo de rosas frescas y coloridas en su mesa, lo que hacía que toda el área de la oficina pareciera primavera. Una sutil fragancia floral también llenó el aire. Pei Kian había realizado controles secretos anteriormente y confirmó que nadie en la oficina era alérgico a las flores. Por eso podía relajarse y enviárselos a todos. Mientras entraba a su propia oficina, Maji Kun se levantó de un lado y lo detuvo. Luego, le tendió un enorme ramo de rosas a Bos Pei. Jefe Pei, esto es para ti. Detrás de Maji Kun estaban Li Yada, Bao Shu, Lin Wan, Tang Yisoo, Wang Shibo y los demás. La asistente Shin estaba parada a un lado, sonriendo sutilmente. Pei Kian estaba atónito. Este ramo de flores era obviamente dos veces más grande que los que había regalado a sus empleados. Deben haberlo hecho especialmente a medida. La expresión de Pei Kian era extraña. ¿Qué significa esto? Maji Kun sonrió y explicó. Jefe Pei, esto representa el amor de todos sus empleados por usted. Las comisuras de la boca de Pei Kian se crisparon. No tengo nada en contra de todo tu amor, pero ¿por qué debes ser tú quien me dé esto? Maji Kun se rió. Queríamos que una chica te lo diera, pero estaban peleando demasiado. Nadie quería ceder. Como al final no pudimos encontrar un candidato adecuado, tenía que ser yo. La mente de Pei Kian estaba llena de signos de interrogación. Era raro que a Pei Kian le regalaran flores el día de San Valentín, pero un hombre era el que se las regalaba ahora. Sin palabras, Pei Kian tomó el ramo. Luego, dijo. Gracias a todos justo cuando comenzaba a alejarse, Liyada saltó frente a él para detenerlo. Jefe Pei, gracias por la sorpresa que preparó para todos nosotros este día de San Valentín. También tenemos una sorpresa especial para ti. Todos los juegos de Tengda y Shang Yang Games se han actualizado con un evento del día de San Valentín al mismo tiempo. Está demostrando ser muy popular entre los jugadores, y esto sigue inmediatamente después del evento del año nuevo chino. Los ingresos de hoy por sí solos probablemente superarían los ingresos totales de la semana pasada. Lin Wan estaba al lado con una sonrisa orgullosa en su rostro. Bloody Battle Lesson de Shang Yang Games también había organizado un evento de San Valentín. Al igual que Ocean Stronghold, sería una de las principales razones del aumento de los ingresos. Por supuesto, valía la pena estar orgulloso. ¿Pei Kian? ¿Por qué cojines? ¿Esa fue la sorpresa que tan cuidadosamente planeaste para mí? Eso es devolver mi bondad con maldad. Pei Kian sintió como si las espinas de este enorme ramo de rosas lo hubieran pinchado en el corazón. Sin embargo, al ver lo apasionados que eran todos, Pei Kian no tuvo más remedio que forzar una sonrisa y actuar como si no le importara. Jeje, no está mal. Gracias a todos. Endream Realization Ventures Jefe Lee, ven, toma un poco de té. Edesen le sirvió a Lishi una taza de té y sonrió mientras se sentaba frente a él. Antes de esto, había trabajado en Fui Investments durante algún tiempo como asistente de Lishi. Sin embargo, como decía el refrán, la vida estaba llena de altibajos. Ahora, cada vez que Edesen veía a Lishi, podía dejar de ser autoritario o servil. Eso se debía a que ahora que Edesen estaba aprendiendo a invertir de BossPay y recogiendo cosas a medida que avanzaba, se sentía de un estatus más alto que Lishi. Naturalmente, veía a Lishi, su superior anterior y un mayor en la industria de inversiones, como más igual. Lishi tomó un sorbo de té y dijo. Deesen, ¿puedes contarme más sobre por qué Dream Realization Ventures está comenzando a vender las acciones de Top Student, Comekick? ¿Qué están pensando todos ustedes? Edesen sonrió y preguntó. ¿Qué piensas? Lishi dejó su taza de té, sintiéndose melancólico. Si otros hicieran esto, pensaría que están tratando de escapar, pero ya que BossPay es el que está haciendo esto, no puedo entenderlo. Edesen respondió con sinceridad. Jefe Lee, si no puede resolverlo, yo tampoco podría honestamente, solo sigo obedientemente las instrucciones del jefe Pei. Parece que no puedo entender lo que está pensando. Jefe Lee, si realmente quiere saberlo, debería preguntarle al jefe Pei usted mismo. Por supuesto, Edesen podía adivinar lo que estaba pensando BossPay. Sin embargo, no pudo explicarle esto al jefe Lee. Después de todo, estos eran secretos comerciales. Tenía que poner las ganancias de Dream Realization Ventures en la cima. Todos solo estaban adivinando los planes de Dream Realization Ventures por ahora, pero ninguno de ellos podía estar seguro porque no estaba vendiendo muchas acciones. Fue difícil para los observadores saber si Dream Realization Ventures estaba tratando de funcionar o si Tengda Corporation estaba moviendo fondos. Si fuera lo último, no habría nada por lo que valga la pena asustarse. En cambio, los demás deberían seguir invirtiendo más dinero en el proyecto. Sin embargo, si fuera lo primero, deberían ser cautelosos. Por lo tanto, Lishi hizo un viaje especial para intentar averiguar qué estaba sucediendo. Sin embargo, dado que Edesen era leal hacia BossPay, naturalmente mantuvo sus labios sellados. Sabiendo que Boss Lee no se rendiría, Edesen decidió dirigirlo hacia BossPay. BossPay era un genio. Definitivamente sería capaz de manejar toda la situación perfectamente. Capítulo 419 El plan del jefe Lee 15 de febrero Thriller Hostel Pei Kian aún no se había recuperado de haber sido apuñalado en la espalda por sus amados empleados el día de San Valentín. Incluso había pensado en organizar una experiencia en Thriller Hostel para todo su personal. Sin embargo, descartó la idea ya que el proyecto aún no estaba terminado. Déjalos ir por el momento y establece los récords con ellos de una vez por todas después de que se complete el Thriller Hostel. La venganza era un plato que se podía servir frío. Cuando llegue el momento, se encargará de que todos sus empleados sientan el amor que BossPay albergaba por ellos. En este momento, Chen Kang Tuo le estaba contando a Pei Kian sobre la finalización del segundo gran proyecto de Thriller Hostel. BossPay, los seis pequeños proyectos planeados en las etapas iniciales se habían completado. Las poleas debajo del contenedor se pueden combinar y mover al azar, de modo que los jugadores no puedan adivinar en qué proyecto iban a ingresar a continuación. El segundo gran proyecto es moderadamente difícil. Se utiliza principalmente para probar la resistencia psicológica de un jugador. Debes memorizar completamente los requisitos del proyecto antes de ingresar. A continuación, debe completar con precisión todos los requisitos, incluso si se interrumpe el orden de los pequeños proyectos. Solo entonces lo aprobarás y calificarás para el tercer gran desafío del proyecto. Por supuesto, los jugadores podrán experimentar todo el proyecto, incluso si no cumplen con los requisitos, a menos que se den por vencidos. La tarifa para el segundo gran proyecto se fija en 30 yuanes de acuerdo con el requisito de BossPay. Es equivalente a solo 5 yuanes por cada pequeño proyecto. Personalmente, creo que este precio puede ser demasiado bajo. Los planes para el primer y tercer proyecto se están elaborando rápidamente. Se espera que la construcción comience esta semana. Sin embargo, estimamos con optimismo que estaría listo solo en mayo o junio del próximo año ya que el período de construcción de estos dos proyectos sería más largo. Existe la posibilidad de que se produzcan más retrasos si la calidad del proyecto en ese momento no puede cumplir con los requisitos. Pei Kian asintió. En, no está mal. Además, no hay necesidad de preocuparse por el precio. Thriller Hostel generalmente se beneficiará del tercer proyecto. Iniciaremos oficialmente el negocio una vez que se completen los tres proyectos. No se preocupe, daremos prioridad a garantizar la calidad y seguridad del proyecto. Parecía que el proyecto de la Casa Encantada no se podría completar dentro de este ciclo de asentamiento. Solo se podía empujar hacia atrás. Afortunadamente, este ciclo de liquidación permitió un proyecto sin terminar. De lo contrario, afectaría el asentamiento. De esta manera, Pei Kian podría poner sus fondos excedentes en el proyecto Thriller Hostel, lo que podría aliviar en gran medida la presión del exceso de fondos antes del acuerdo. Por supuesto, podría parecer ilimitado en la superficie, pero en realidad todavía había un límite. El proyecto retrasado tuvo que hacerse antes del próximo asentamiento, lo que significaba que el proyecto no debería ser demasiado masivo. Tome este Thriller Hostel, por ejemplo. Pei Kian bien podría gastar todos los fondos sobrantes del sistema en él, pero cuanto más dinero gasta, mayor es la cantidad de trabajo y, en consecuencia, más tiempo para completarlo. Si el próximo ciclo de liquidación era en tres meses, el proyecto retrasado se liquidaría incluso si no había comenzado a operar para entonces. Por lo tanto, Pei Kian tuvo que considerar las restricciones invisibles cuando gastaba dinero en el Thriller Hostel. No podía simplemente mirar el presente e ignorar los efectos a largo plazo. Además, dado que el Thriller Hostel había sido seleccionado como un proyecto a no ser completado en su ciclo, todos los demás proyectos incluyendo el celular, juegos, etc. Deben ser completados. Pei Kian miró la hora. La rata de laboratorio debería estar aquí pronto. Como era de esperar, el coche de Boss Lee llegó fuera del Thriller Hostel poco después. Jefe Pei. Lee Shi se acercó y estrechó la mano de Pei Kian con felicidad. Pei Kian lo invitó ayer a visitar Thriller Hostel. Lee Shi estuvo de acuerdo sin decir una segunda palabra. Su visita tuvo principalmente dos propósitos. Uno era examinar el entorno de inversión alrededor de la Casa Encantada, y el otro era probar el tono de Boss Pei y la actitud de Dreaan Realization Ventures hacia Top Student, Come Kick. Realmente iban a salir. Pei Kian sonrió y saludó al Jefe Lee. Jefe Lee, tome un poco de té. Has recorrido un largo camino. Chen Kang Tuo y Aoki Omo habían estado supervisando el progreso del proyecto aquí, por lo que se construyó una pequeña oficina con anticipación. Naturalmente, había bocadillos, bebidas, té, etc. Estaba muy en línea con el espíritu Tengala. El Jefe Lee se sentó en el sofá para uno y tomó un sorbo de té mientras exclamaba. Recuerdo que Boss Pei mencionó que querías que fuera el primer cliente de la Casa Embrujada. No esperaba que el progreso de la Casa Embrujada fuera tan rápido. Está muy en línea con la eficiencia de Tengala. HMMM estrictamente hablando, no eres el primer cliente de Thriller Hostel ya que Ruan Wang Jian ya había experimentado tres pequeños proyectos dentro de él. Pei Kian pensó en silencio. Sin embargo, Boss Lee, serás el primero en experimentar el segundo gran proyecto en su totalidad. No hay problema en decir que es el primer cliente. Pei Kian bebió su té y corrigió la frase de Li Shi. Sí. Este es solo el segundo gran proyecto del Thriller Hostel. Más de la mitad del trabajo acaba de comenzar, por lo que aún no puede estar formalmente operativo. Además, esta no es la eficiencia de Tengala. Tengala nunca busca la velocidad, pero se esfuerza por mejorar constantemente en un tiempo limitado. Mejora constante Li Shi reflexionó por un momento antes de preguntar muy seriamente. Entonces, ¿este proyecto da miedo? Ejem, Ejem Pei Kian tosió levemente y miró a Chen Kang Tuo, que estaba de pie a un lado. ¿Cómo se dice esto? Varía de persona a persona. Solo lo sabrás después de experimentarlo. Chen Kang Tuo entregó la lista con el contenido del proyecto al Boss Lee. Esta es una acción a completar en el proyecto. Por favor, revíselo y memorícelo. Li Shi tomó este papel. Sus ojos escanearon el contenido y sus cejas no pudieron evitar levantarse. Hay algunos textos explicativos sencillos al respecto. Los invitados pueden solicitar finalizar el desafío en cualquier momento cuando se sientan mal. Tenga en cuenta los distintos pasos y ejecútelos con precisión durante el desafío. Serás elegible para el tercer proyecto del Thriller Hostel cuando hayas completado con éxito el proceso. Puede continuar experimentando todo el proceso incluso si tomó los pasos equivocados. No hay límite de tiempo para los elementos que debe memorizar. Nota especial. El orden de los siguientes seis elementos se interrumpirá aleatoriamente durante el desafío. Por favor, no los memorice mecánicamente. A continuación, se incluyeron los nombres de los seis proyectos y los elementos de desafío que debían lograrse en cada proyecto. Básicamente, había de cinco a siete elementos de desafío cada uno y tenían cierta relevancia entre sí, por lo que no era difícil de recordar. Tome el proyecto del baño, por ejemplo. Fue así. Cierre la puerta del baño. Coge la vela roja del suelo y enciéndela. Coloque la vela frente al espejo y cierre los ojos durante tres segundos antes de mirarse al espejo. Abra el grifo y lávese las manos. Acuéstese en la bañera y presione el temporizador. Venda sus ojos hasta que el cronómetro se detenga. Los elementos del desafío se centraron básicamente en la entrada, el espejo del baño y la bañera. El orden fue de afuera hacia adentro. Solo tomaría dos o tres minutos recordarlo con la mente clara. Por supuesto, tomaría al menos media hora a aprender todos los ítems considerando que el orden de los pequeños proyectos se vería alterado. Lishi examinó rápidamente los requisitos de todos los pequeños proyectos y guardó silencio. Parecía que no sería tan aterrador como pensaba. Lishi llegó con la mentalidad de apresurarse hacia su muerte. Eso era porque sabía que Boss Pay se esforzaba por ser perfecto en todo lo que hacía. El proyecto de la casa embrujada definitivamente sería aterrador. Sin embargo, fue ligeramente diferente de lo que esperaba después de ver la lista. En la actualidad, la casa embrujada más aterradora tenía dos características. Uno fue un proceso largo. El otro era tener numerosos miembros del personal interactuando con los invitados. Sin embargo, este proyecto de Thriller Hostel fue exactamente lo contrario. Además, se pudo ver en el documento que cada uno de estos elementos del desafío no era demasiado largo. Pueden terminar en 5 a 8 minutos, por lo que el tiempo total necesario sería de media hora a 40 minutos. Además, parecía que no habría ningún personal que fingiera ser fantasmas. Eso le dio algo de alivio al jefe Lee. Parecía que este proyecto se utilizó principalmente para calificar para el tercer proyecto, por lo que el nivel de terror fue moderado. Lee Shee tenía algunas expectativas después de pensarlo. Originalmente pensó que si este proyecto era demasiado aterrador, entonces no lo experimentaría. Entonces pensaría en otra forma de obtener una respuesta del jefe Pei. Ahora podía convertirlo en un problema, ya que no parecía ser demasiado aterrador. Jefe Pei, ¿puedo tener otra recompensa si sigo el proceso completo? La calificación para el tercer proyecto no tiene sentido para mí, preguntó Lee Shee. Pei quien asintió. Claro, ¿qué tipo de recompensa querría el jefe Lee? Te doy un bib de por vida para Thriller Hostel para que vengas y lo experimentes gratis. La cara de Lee Shee se puso negra. ¿Para qué quiero eso? ¿Crees que no aprecio mi vida? Ejem, ejem, ¿qué tal esto? Jefe Pei, si puedo persistir en este proyecto por casualidad, me diría la verdad sobre Top Student, Come Kick. ¿Se va a cobrar Graham Realization Ventures? Pei Kian se rió en su corazón. La solicitud del jefe Lee era exactamente lo que estaba buscando. Pei Kian estaba a punto de darle un consejo, incluso si no tomó la iniciativa de preguntar. No hay problema, estuvo de acuerdo Pei Kian. Lee Shee levantó el pulgar. Bueno. Vos Pei es realmente sencillo. Iré y lo experimentaré. Jefe Pei, no rompa su promesa. Ambos tenían un hacha para moler. Lee Shee recitó cuidadosamente los requisitos escritos en el papel. Después de aproximadamente un cuarto de hora, los recitó en voz alta nuevamente. Los recordaba a todos. Estoy listo Lee Shee se puso de pie. Pei Kian asintió. Jefe Lee, por favor adelante. Lee Shee caminó hasta la entrada del segundo proyecto con total confianza. Dijo que tenía miedo, pero su ritmo es bastante firme. ¿Es el jefe Lee lo mismo que Ruan Wang Jian, pretendiendo ser débil? Pei Kian de repente se sintió un poco inseguro sobre el proyecto Thriller Hostel. Sin embargo, escuchó una pantalla trágica desde adentro tan pronto como se dirigió al frente de las cámaras de vigilancia. Ah. El jefe Lee, que había entrado menos de un minuto, cayó al suelo con las manos limpiando la parte posterior de la cabeza frenéticamente. Boss Pei notó que el primer proyecto en el que Boss Lee ingresó al azar fue el techo. El invitado tuvo que agacharse para recoger un cuaderno roto debajo de la mesa cuando entró en la habitación. Una gota de agua goteaba del techo hacia la nuca del invitado. El invitado levantaría inconscientemente la cabeza en este momento para ver que se había quitado una tabla. Una cabeza con un par de ojos muy abiertos, derramando lágrimas de sangre, estaría mirando al invitado. Obviamente, el jefe Lee levantó la cabeza solo para ver esta cabeza. Estaba tan asustado que gritó y se retiró. Inconscientemente quería limpiar la mancha de sangre en la parte posterior de su cuello después de caer al suelo. Pei Kian se sintió aliviado al ver eso. Parecía que no había ningún problema con el nivel de horror en Thriller Hostel. El que tiene el problema es en realidad Ruan Duang Kian capítulo 420 El método de venta es un problema Chen Kang Tuo y Aokion sacaron al Boss Lee de piernas gelatinosas después de 20 minutos. El jefe Pei le trajo rápidamente un poco de agua. Jefe Lee, beba un poco de agua caliente rápidamente. Lee Shi se sentó paralizado en la silla y tomó un sorbo de la taza de té con ambas manos. La palidez de su rostro no desapareció en absoluto. Jefe Lee, ¿se siente mejor? Pei Kian preguntó con preocupación. Lee Shi agitó su mano débilmente. Ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Espantoso. Lee Shi pensó que era muy simple al principio. ¿No fue solo media hora? Podrías sobrevivir con solo apretar los dientes. También puso una cláusula furtiva con Boss Pei diciendo perseverar en este proyecto en lugar de aclararlo. Eso significaba decir que sería considerado una victoria siempre y cuando persistiera hasta el final sin aclararlo. La idea era voluptuosa, pero la realidad era todo huesos. Lee Shi estaba casi muerto de miedo por el primer proyecto en el que participó. Renunció al cuarto proyecto. Sus piernas cedieron en el acto, y Chen Kang Tuo y Aokion tuvieron que sacarlo. Solo quedaba un pensamiento en el corazón inquieto de Lee Shi. No debes subestimar al jefe Pei en ningún momento. Tome este desafío de la casa embrujada como ejemplo. No parecía aterrador en la superficie. El proceso no fue largo y no hubo personal actuando como espíritus o fantasmas. Sin embargo, fue suficiente para asustar a una persona hasta la muerte cuando realmente lo experimentó. Pensando en retrospectiva, estos proyectos no eran complicados, sino que estaban llenos de señales psicológicas. Para decirlo sin rodeos, era hacer todo lo posible para que los invitados se asustaran. Tenía que decir que el efecto fue sobresaliente. El jefe Lee sostuvo la taza de té con manos temblorosas, sintiendo que a menudo podía despertarse en estado de shock durante al menos un mes. La cabeza ensangrentada en el techo, el espejo en el baño, la televisión susurrante en la sala de estar con poca luz eran escenas comunes en casa, pero ahora lo habían dejado con una profunda sombra psicológica en su corazón. El jefe Lee, que siempre había tenido la imagen de un hombre maduro con una carrera exitosa, estaba asustado como un pollo esperando ser sacrificado. Pei Kian no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Suspiro, Bos Lee solo quería ganar algo de dinero. Por lo tanto, aunque arruinó mis buenos planes tantas veces, su crimen no se castiga con la muerte. Me siento un poco culpable, dejarlo experimentar una casa embrujada tan aterradora solo para escuchar algunas cosas de mí. Pei Kian sintió que era posible tachar temporalmente al Bos Lee de su cualerno. Oh, no, bájelo temporalmente en la lista. Jefe Lee, ha trabajado duro. Tus comentarios sobre la casa encantada son de gran importancia para nosotros. Muchas gracias. La expresión de Pei Kian fue extremadamente sincera. El pálido rostro de Lee Shi ahora estaba confundido. ¿Eh? ¿Qué retroalimentación di? Pei Kian sonrió. Tus gritos son la mejor respuesta. He decidido brindarles información sobre el mejor estudiante, Ben Rápido como una forma de agradecimiento. Así es, Dream Realization Ventures está vendiendo sus acciones de Top Student, Comekick. Esta es mi decisión. Además, espero que venda sus acciones lo antes posible. Estos son mis más sinceros pensamientos. No hay una sola palabra de falsedad. Pei Kian se veía muy serio. Aquí no había mentira. Pei Kian realmente estaba vendiendo sus acciones, y realmente esperaba que los demás también vendieran sus acciones. Sin embargo, ocultó su verdadera intención. Esperar que el proyecto Top Student, Comekick perdiera dinero. Boss Lee definitivamente pensaría que Boss Pei iba a vender todas sus acciones en mano y cobrar de esta manera. Él naturalmente seguiría su ejemplo. Los otros inversionistas, naturalmente, deshacerse de sus acciones y juntaran las suyas. De hecho, Pei Kian planeaba tener algunas acciones en la mano para que estas acciones no tuvieran valor cuando el proyecto fracasara. De esa manera, sería una orden de limitación de pérdidas, uno, incluso si este proyecto no pudiera generar demasiadas pérdidas. Li Xi observó la expresión de Pei Kian cuidadosamente antes de asentir. Entiendo. Venderé las acciones en mi mano si ese es el caso. Pei Kian no pudo evitar sonreír. Hecho. Boss Lee tenía ahora más del 20% de acciones en su mano. Venderlo junto con Real Realization Ventures definitivamente rompería su confianza en este proyecto al instante. Las acciones de Boss Lee probablemente aún podrían obtener un poco de ganancias si tuviera éxito. Nadie sufrió. Fue perfecto. Tarde, Inversiones Fulilish y estaba en su oficina, con los ojos cerrados pensando profundamente. Estaba bastante sorprendido por la mañana en el Thriller Hostel, pero el trabajo no podía esperar. La información que intercambió con su vida debe ser confiable. Boss Pei dijo que Drian Realization Ventures estaba vendiendo sus acciones. De hecho, fue su pensamiento y recomendó que Li Xi vendiera sus acciones con él. Boss Pei no debería mentir. Li Xi decidió después de considerarlo durante algún tiempo. Vender. Sin embargo, tuvo que pensar en cómo vender. La transferencia de acciones de una empresa no cotizada generalmente requería una oferta interna. Eso significaba que un accionista tendría prioridad para comprar las acciones. Si ningún accionista estuviera dispuesto a comprar las acciones, entonces venderían las acciones a terceros si los accionistas están de acuerdo durante la junta de accionistas. En otras palabras, todos los accionistas sabrían si Li Xi quería vender sus acciones en primer lugar. Las acciones que vendió Boss Pei fueron básicamente devoradas por estos accionistas internos también. No hubo nuevos accionistas. Sin embargo, Boss Pei no vendió muchas acciones, por lo que estos accionistas mantuvieron sus sospechas, pero no pensaron que Boss Pei iba a salir. Por otra parte, Li Xi iba a vender todas las acciones del 20% que tenía en sus manos. La salida era demasiado obvia. No había forma de que los otros accionistas no supieran que estaba tratando de salir. La mayoría de los accionistas solo invirtieron en este proyecto porque Li Xi invirtió en él. Los otros inversores definitivamente entrarían en pánico si Li Xi vendiera sus acciones junto con Boss Pei. Si eso sucediera, todos perderían la confianza en este proyecto y también venderían sus acciones. La valoración de la empresa colapsaría instantáneamente. Si eso realmente sucediera, Li Xi probablemente no podría vender sus acciones para obtener una gran ganancia. Por lo tanto, Li Xi sintió que no debería vender de esta manera. Invirtió un total de 4 millones de yuanes en un proyecto tan bueno. Su valoración se desplomaría si lo tirara de esa manera. ¿Beneficiarse solo unos pocos cientos de miles después de tantos problemas? Imposible. Por lo tanto, tuvo que venderlos pero no de esta manera. Li Xi buscó la información de contacto de los otros inversores. Decidió realizar una mini conferencia telefónica. Los otros inversores respondieron en poco tiempo. Fijaron la reunión para una hora más tarde. Li Xi aprovechó este tiempo para ordenar un poco sus pensamientos. Luego registró todos los puntos que se necesitaban hablar más tarde. Una hora más tarde, la conferencia telefónica comenzó a tiempo. Jefe Li, ¿qué es tan urgente? Preguntó uno de los inversores de la aplicación Top Student, Comekick. Li Xi decidió no perder el tiempo e ir directamente al grano. Boss Pei probablemente esté cobrando. También estoy a punto de vender todas mis acciones. Hubo un momento de silencio y luego llegaron voces dudosas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Ahora? ¿Dónde se enteró de eso? ¿Es confiable? Obviamente, la mayoría de ellos eran escépticos y no estaban dispuestos a creerlo instintivamente. Todo iba bien con la aplicación Top Student, Comekick. Puede que esté quemando dinero rápidamente, pero todo el dinero se cambió por datos. Podrían seguir gastando dinero hasta que cotice en el mercado de valores. Los inversores se beneficiarían muchísimo entonces. Este proyecto estaba lejos de ir cuesta abajo y, sin embargo, quería salir ahora. Eso parecía bastante irracional. No tengo que mentirte. Piénsalo. ¿No es el mejor momento para cobrar cuando la aplicación Top Student, Comekick está en llamas? Además, ¿de verdad crees que este proyecto puede incluirse en la lista? Incluso si pudiera, ¿cuánto dinero tenemos que gastar? Una empresa debe tener al menos 3 años de historial operativo antes de poder cotizar en la lista. No tengo ninguna duda de que esta empresa cotizará después de 3 años si BossPay persiste, pero BossPay se retirará ahora. ¿Crees que este proyecto podrá durar 3 años entonces? ¿Cuánto dinero más se quemará de acuerdo con la tasa actual de quema? ¿Quién de ustedes tendría tanto dinero para gastar? ¿Quién podría garantizar que encontraría financistas? ¿Has pensado en lo que sucedería cuando se acabe el dinero? Todos volvieron a guardar silencio. Obviamente, la mayoría de los inversores entendieron y reconocieron las opiniones de BossLi. Este proyecto fue creíble solo por BossPay. Si BossPay se retirara y la confianza crash, entonces solo habría un final para este proyecto. No recuperes nada. Una voz vino del teléfono después de algún tiempo. Jefe Li, ¿por qué nos dice esto? ¿No debería hacer una fortuna en silencio y vender sus acciones primero? La confianza de los forasteros en este proyecto sería aplastada si todos vendieran ahora. Nadie podría beneficiarse de ello. Li Shi sonrió. Lo que quiero decir es no puedo vender estúpidamente desde que decidí vender. La gente no querría algo barato, pero lo conseguiría si subimos el precio desesperadamente. Ahora, maximicemos nuestro propio interés. La mejor manera es no entrar en pánico y vender a terceros en un frenesí, sino continuar agitando la popularidad de este proyecto y luego encontrar un comprador adecuado para vender todas las acciones a un alto precio sin querer. Hubo voces de aprobación en los teléfonos de inmediato. Uno de ellos reflexionó un rato antes de hablar. Hablando de eso, Bosley, un vicepresidente de Shude Education mostró un gran interés en Top Student, Comekick. Quería comprar las acciones que tenía en la mano. Dudé todavía tenía que responderle. El jefe Li sonrió. Parece que este es el comprador adecuado. Li Shi tenía planes en la cabeza después de colgar el teléfono. Todos los inversores eran ahora saltamontes en la misma cuerda. Todos sus intereses estaban alineados. Querían vender sus acciones al precio más alto posible, por lo que no había necesidad de preocuparse de que alguien filtrara este secreto. El siguiente paso fue que todos encontraran una manera de continuar con el entusiasmo del proyecto Top Student, Comekick para que fuera de mayor atractivo para Shude Education. Entonces Shude Education definitivamente continuaría adquiriendo acciones de Top Student, Comekick para convertirse en un accionista importante de Top Student, Comekick. Li Shi y el resto podrían cobrar con enormes ganancias. En cuanto a Shude Education Li Shi no tenía una buena impresión de este instituto educativo. Shude Education sonaba legítimo, pero de hecho era una mala compañía. Publicaron propaganda falsa, hicieron promesas falsas y el vendedor tenía múltiples identidades al hacer que los estudiantes se inscribieran. Se podría decir que hicieron cualquier cosa para conseguir dinero. Por supuesto, tal empresa había crecido a gran escala con su propaganda ubicua, marketing agresivo y capacitación de su personal de ventas. Muchos estudiantes todavía eran ingenuos sobre los asuntos mundanos. Sus padres también esperaban que se hicieran prominentes en el futuro. Shude Education, por lo tanto, logró engañarlos a todos con sus tácticas de marketing. Fue muy difícil que escupieran dinero una vez que se les dio. Li Shi no podía ser como BossPay, donde cada centavo que ganaba estaba limpio. Solo podía asumir tanta responsabilidad social como fuera posible, por ejemplo invirtiendo en Wind Logistics, que no generó mucho dinero. No obstante, todavía despreciaba el comportamiento de Shude Education que estaba defraudando a los estudiantes. Li Shi no se sentiría en lo más mínimo culpable por permitir que una empresa tan despiadada se hiciera cargo. 1. Esta es una orden que limita la pérdida de un corredor. Capítulo 421 Aventurarse en un mercado que se hunde fue prudente. 18 de febrero, viernes la escuela no había vuelto a abrir, pero Pei Kian ya estaba extremadamente ocupado. Tomorrow is Beautiful iba a estrenarse el martes. Sin embargo, hasta ahora, Pei Kian no había tenido tiempo de ir al espacio de trabajo de Fei Wan para ver cómo se había editado la película. El día por delante de Pei Kian iba a ser muy lleno. Consideró dejar el resultado de la película al destino si no tenía tiempo para verla antes del estreno. En cualquier caso, ya no tenía sentido ver el montaje final de Tomorrow is Beautiful. Incluso si encontraba problemas con él, no podía cambiar nada. Ahora, Pei Kian estaba en un auto hacia Linchen. El complejo de captura de peces de Linchen estaba más o menos terminado. Tenía una sucursal de Fish Catching Internet KC 2-0 en un distrito comercial central, tres sucursales de Fish Catching Internet KC 1-0 en distritos comerciales de nivel inferior, una sucursal de Fish Catching Takeout, 20 estaciones de U-Wind Courier y un enorme almacén para instalación de computadora ROV con cuatro puntos de distribución alrededor de las sucursales de los cibercafés pescadores. Habían estado trabajando en todo el conjunto de sucursales durante dos meses y las cosas finalmente habían terminado recientemente. Hoy iba a ser el primer día de operaciones. Pei Kian quería ver qué tan bien recibido sería el Internet KC para la captura de peces en la ciudad de Linchen. No debería ser tan bien recibido, ¿verdad? Fish Catching Internet KC, Fish Catching Takeout y ROV Computer Installation se consideraron